Yo también he sido profesor durante más de 13 años dentro del ámbito militar, pero efectivamente a efectos de currículo académico estoy empezando prácticamente ahora con la inscripción de mi tesis doctoral aquí en esta casa y en este mismo formato. La estoy haciendo sobre derecho internacional marítimo relacionado con el Pacífico Occidental, todos los conflictos que está habiendo ahora de soberanía sobre las distintas islas y se me va a ver un poco el primero en la exposición que voy a hacer. Voy a dividir la charla en dos partes porque es muy larga. En la primera parte vamos a ver desde el punto de vista de la seguridad la situación geopolítica y geoestratégica que hay ahora mismo en el mundo. Haré una pequeña introducción que probablemente para algunos de vosotros será bastante conocida y en la segunda parte voy a hablar concretamente de misiones de paz. No de ninguna en concreto, aunque espero dejar suficiente tiempo para que tengamos una ocasión para charlar un rato, pero un poco también de la cobertura legal y de la cobertura internacional que tienen las mismas de paz. En la primera parte, mi vinculación con el mundo académico empieza hace unos años cuando llevo como profesor al CSD, que está aquí al lado, en el número 61 del Paseo del Castellano, que es la Escuela Superior de Formación de las Fuerzas Armadas, donde se hace el curso de Estado Mayor, donde se hacen cursos ya de cara a ascenso a General y algunos cursos cívico-militares. Hoy, por ejemplo, se está dando una conferencia, o se va a dar a las 6, todavía está ese tiempo, una conferencia mucho mejor que esta, sobre temas económicos que le va a dar a Eduardo Oriel, la semana que viene, el jueves también, José Antonio Maldonado, el presidente del Instituto Meteorológico Nacional, que es, da también un sobrecambio climático muy interesante. Hay foros militares donde hay inquietudes académicas, y Soledad lo ha dicho antes, yo estoy bastante implicado en temas de seguridad energética, seguridad medioambiental, cambio climático, que en principio no se relacionan mucho con la actividad militar. Y, sin embargo, creo que tenemos alguna cosa que aportar. Más que nada por eso, por el punto de vista un tanto heterodoxo que tenemos, comparado con la estructura académica, formal, a la que estáis seguramente más acostumbrados. A mí me gustan mucho los mapas. Me imagino que habrá más de uno aquí a que le gusten los mapas. Creo que hay gente de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, ¿no? Básicamente. ¿Quiénes son los de Relaciones Internacionales? El Ciencias Políticas. El Ciencias Políticas, bueno, por esto es vos, ¿no? Bueno. Lo que voy a contar, sobre todo al principio, es sobradamente conocido. De hecho, no lo voy a contar completo y seguramente lo voy a contar mucho peor de lo que lo contaría. Pero creo que es necesario para entender un poco cómo llegamos a la situación actual, cómo se puede interpretar la dinámica geopolítica que se da entre los distintos países. Los mapas nos pueden contar cualquier cosa. Hay dos cosas con las que se puede engañar a cualquiera. Con las estadísticas y con los mapas. Que al final, un mapa viene a ser una estadística puesta en un gráfico. Un gráfico que representa países. En este caso, pues es el mundo bipolar de la Guerra Fría, el clásico entre azules y rojos, entre capitalistas y comunistas. Y el mundo que gana divididos en simplemente, prácticamente, dos colores. Tres si contamos a los no alineados. Pero, de alguna manera, el color con el que representábamos a cada país nos decía mucho ya de con quién estaba afiliado. Esto es otro mapa que nos habla simplemente de dónde está la gente. De la población donde se encuentra situada. Y vemos que no necesariamente se corresponde con los focos de poder tradicionales. Incluso la forma de ver los mapas es muy distinta. Si nos damos cuenta, este mapa no está al revés. Los nombres están a derecha. Se ven muy mal. Pero, vamos, los nombres están perfectamente a derecha. Los australianos ven los mapas así. Y, lógicamente, para los australianos, el mundo... Bienvenida. El mundo está centrado en Australia. Y Australia está arriba, que es la posición dominante. En Europa estamos acostumbrados a ver los alres. Cuando vemos el mundo, según lo ven los australianos, España ocupa la posición más periférica posible. No podemos estar más lejos, no podemos estar más aislados. Yo creo que... Que no nos vuelva a preguntar, por favor, no se me ocurre. Luego, el mismo hecho de mostrar un mapa al derechas o al revés, nos cambia mucho la perspectiva de qué es lo que estamos viendo. Lo que tenemos que ver ahora mismo, en el mundo actual, es menos en dónde están los recursos, en dónde está la gente, y mucho más las conexiones que hay entre ellas. El último concepto, o de los últimos conceptos, que se ha puesto en circulación, y que, sobre todo, utiliza mucho la OTAN, es el de Global Commons. Los Global Commons son los espacios de soberanía difusa que utilizan todos los países, todos los particulares, para conectarse entre ellos, para comunicarse. Vamos hablando de aguas internacionales, espacio aéreo, espacio exterior y el ciberespacio. Y son las conexiones realmente lo más importante. Venía hablando ahora con Soledad y le decía que hoy Ortega posiblemente diría que somos menos yo y más nuestras circunstancias. Porque, en realidad, nosotros venimos más definidos por la confluencia de nuestros enlaces y de nuestros intereses que por nosotros mismos. Nosotros ahora mismo nos definimos, sobre todo las generaciones más jóvenes, entre los que estáis todos aquí, por los grupos de amigos que tenemos en las redes sociales, por nuestros intereses. Entonces, antes, si tú pertenecías a un grupo de amigos, todos eran de Madrid, todos les gustaba la pizza, todos, el grupo formaba una cultura propia. Ahora no, ahora tú aportas a cada uno de los grupos a los que perteneces tu propia visión y te afilias a uno u otro en función de un interés muy concreto y no de un interés global. Entonces, las conexiones entre los nodos son más importantes ahora que los nodos mismos. A la hora de ver los mapas, tenemos que ver entonces cómo son las conexiones. Esto ha dejado de funcionar ya, tan pronto. Este es un mapa muy raro. Está distorsionado, ¿verdad? No, el que está distorsionado es el que vemos normalmente. Este es un mapa que representa a los países en función de su área real. Los países que están más lejos del Ecuador, lógicamente, pierden mucho tamaño. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a representarlos en una proyección de mercado que lo que hace es agrandar los países en función, cuánto más lejos están del Ecuador. Esta sería la proporción real. Este es el tamaño real de los países. Si viéramos el mundo así, probablemente nos daríamos cuenta de que África es mucho más importante de lo que es en realidad o de lo que percibimos normalmente con los mapas actuales. Si lo vemos así, África es todavía más importante. Este es un mapa que representa el mundo en función de los muertos que ha habido en guerras en los últimos diez años. Evidentemente, el combo con casi cinco millones de muertos es el país más grande del mundo, el país más importante según esta proyección. Luego, con los mapas yo puedo decir lo que quiera. ¿Este, hay algún economista? Este es un mapa muy importante. Es un mapa que nos define la calificación crediticia de los países según Standard & Poor's. Es decir, y la credibilidad que tiene el sistema bancario y el sistema económico de los países. Ahora mismo, hemos pasado del mapa de la guerra fría que definía azules y rojos hemos pasado a un mapa que nos define países de los que nos podemos fiar y países de los que no nos podemos fiar en función de su economía. Entonces, estamos cambiando los bloques en los que se divide el mundo. Y aquí es donde entro en la zona, en la parte que seguro que te conoces mucho mejor que yo. Los mapas los han venido utilizando los estrategas, los geopolíticos para elaborar una serie de teorías. En 1904, Mackinder nos dice que existe una tierra a corazón, que existe una tierra a pivote central en Asia, en el centro de Eurasia, rodeada de una media luna a su alrededor continental y de otra media luna insular. Y nos dice Mackinder que el que domina la tierra a corazón domina el mundo. Porque a partir de ahí, como las comunicaciones son interiores, es capaz de expandirse hacia fuera. Esta teoría puede ser mejor o peor, nos puede gustar más o menos, pero es la que ha condicionado la geopolítica y las guerras de los últimos ciento y pico años. Porque los países del creciente exterior, es decir, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, lo que han hecho ha sido intentar evitar que la tierra a corazón permaneciese unida y fuera capaz, por lo tanto, de dominar el mundo. De ahí, el interés, por ejemplo, actual de Estados Unidos en mantener una presencia en Asia. Y de ahí el interés de Estados Unidos de dividir a las potencias asiáticas para evitar que se unan entre ellas y que una organización para la cooperación de Shanghai, por ejemplo, que une a Rusia, China y las repúblicas centroasiáticas, como observadores, Pakistán, India, Irán, eso unido es imparable. Luego, Estados Unidos está siempre maniobrando en función de las teorías de Mackinder. De hecho, Matinder nos habla de la tierra a corazón y después, Haushofer es un intermedio, todas las teorías vienen repitiendo el concepto de esa tierra a corazón. Haushofer es un intermedio que aparece en los años 30 y que habla de el espacio vital. Nos habla de la necesidad, suele estar, nos habla de la necesidad que tienen los países de dotarse del acceso a los recursos necesarios para su supervivencia. Haushofer lo aplica a la necesidad que tiene en ese momento Alemania de acceder a los recursos vitales que necesita como nación para seguir creciendo. Eso da lugar a las teorías nazis que llevan a la Segunda Guerra Mundial. Lo aplican los alemanes en Europa, lo aplican los japoneses en Asia y todo el mundo se siente con derecho a tener un espacio vital que le permita desarrollarse como civilización, como pueblo. A partir de ahí las teorías básicamente de lo que hablan es eso, de una política de expansión desde la tierra a corazón o bien Huntington que nos lleva a la teoría contraria a la que establecía el presidente anterior en España Zapatero de la Alianza de las Civilizaciones Huntington nos habla del choque de civilizaciones. Su obra es un clásico ahora mismo ya en la geopolítica y nos habla de cómo no son realmente los bloques los que chocan entre ellos sino las civilizaciones y divide las distintas civilizaciones del mundo la judeocristiana por un lado la rusa por otro la asiática por otro y ve cómo la dinámica que se produce de enfrentamientos es siempre entre civilizaciones. Brzezinski que ha sido consejero de los presidentes estadounidenses desde Carter para acá prácticamente de todos establece una teoría también que es la teoría de la contención es decir no podemos dejar que esa tierra corazón se espalda siga abriéndose hacia nuestro territorio de tal manera que vamos a crear un telón de acero vamos a crear una OTAN que les cierre el acceso a Europa vamos a dominar o a controlar puntos claves del ambiente medio para evitar su expansión hacia el sur entramos en Al-Jaristán entramos en Irak y vamos a crear una contención hacia el pacífico de lo que sería China mucho más modelo desde hace nada más 10 años y en este caso a mí me gusta mucho la teoría esta la utilizo mucho en las conferencias que doy por ahí es la de Thomas Bagnet que nos habla de el mundo conectado y el gap desconectado lo que nos dice es que existe una línea divisoria la vemos ahí que separa por un lado a los países que tienen unas economías interdependientes entre ellos y a los que tienen una economía tan primitiva que no depende de otros sino que simplemente es una economía prácticamente de subsistencia y un sistema político que tiende a centrarse en sí mismo lo que nos dice Barnett no estoy de acuerdo con toda la teoría de Barnett pero en este caso en lo que es el mapa y la explicación del mapa me parece muy adecuado es que es muy difícil casi imposible que se produzca una confrontación entre países que están conectados por la dependencia que se puede entre ellos es muy difícil que Estados Unidos se pelee con China cuando tiene más del 10% de su deuda externa cuando las manfacturas le llegan desde allí es muy difícil que China se pelee con Estados Unidos cuando necesita los recursos que le llegan de allí la inversión extranjera la tecnología pero es muy fácil que cualquiera de esos invada Angola porque a Angola no le importa a nadie porque Angola no está conectado porque Angola no tiene dependencia mutua o es muy fácil que Mali se pegue con Níger o que Irak se pegue con Irán porque están los dos dentro del mundo desconectado los conflictos se producen por lo tanto dentro del mundo desconectado dentro del gap este desconectado o bien en la frontera entre el mundo conectado y el mundo desconectado por la intromisión por la búsqueda de recursos del mundo conectado en el mundo desconectado sabéis que hay solamente tres causas de guerra al final las causas de la guerra se reducen a tres el miedo yo tengo miedo a algo y por lo tanto me vuelvo agresivo la codicia tú tienes recursos yo no los tengo entonces yo voy y te quito tus recursos y el honor el honor la honrilla la guerra de Troya sin ir más lejos si hacemos caso a la leyenda son estos tres o combinaciones de estos tres son las tres causas de los conflictos pero no necesariamente entre países sino también entre particulares al final todo se reduce a miedo codicia y defensa del honor yo elaboré este mapa es mío es una idea que se me ocurrió bueno es de mujer pero la línea la línea la dibujé yo no vamos a tener aquí problemas de copyright y se me ocurrió que las zonas a vigilar en realidad era tan sencillo como decir pues vamos a unir por línea recta las potencias regionales y las potencias globales que tienen interés en un sitio entonces si nosotros cogemos por ejemplo Egipto o Israel Arabia Saudí Irán y Turquía los cuatro polos digamos del poder islámico Suní por un lado Chidi por otro Guajavista por un lado de hermanos musulmanes por otro lo que queda en medio es Siria e Irak necesariamente esa zona mientras Turquía Irán Arabia Saudí y Egipto o Israel sigan siendo potencias regionales necesariamente la zona que hay en medio va a ser una zona de confrontación igual que el Cáucaso va a ser siempre una zona en disputa entre el imperio ruso lo ocupe quien lo ocupe el imperio otomano lo ocupe quien lo ocupe y el imperio persa lo ocupe quien lo ocupe sean persas sea la república islámica de Irán o sea quien sea porque esas son tres zonas que siempre han tenido y siempre tienen por sus características un poder fuerte un imperio fuerte y dominante que va a querer dominar la zona del Cáucaso que es una zona de tránsito entre ellas lo mismo con las demás entre Rusia Irán China e India lo que nos queda dentro es Asia Central y Afganistán habrán oído habréis oído hablar del TAPI Turmenistán Afganistán Pakistán India un gasoducto que debería haberse construido hace 10 o 12 años y que no se ha construido precisamente porque Afganistán es una zona lo bastante inestable como para evitar que se construya por lo tanto ha evitado la salida del gas de Turmenistán hacia el puerto de Guadal en el Índico en Pakistán y la posibilidad de exportación por ahí obligando de alguna manera a que Turmenistán siga exportando a través de Rusia o bien últimamente a través del gasoducto que ha construido hacia China es decir siempre las zonas donde confluyen los intereses de distintas potencias acaba siendo una zona de disputa entre ellas mucho más antiguo que esta teoría mía de andar por casa es la teoría que establece y se basa prácticamente en la teoría que establece Mahan Alfred Taylor Mahan un marino norteamericano que habla de los cuellos de botella mundiales en cuanto a los global codes que hemos dicho antes que son aguas internacionales espacio aéreo espacio exterior y primer espacio es decir las zonas de soberanía difusa que todo el mundo utiliza para transitar para movimiento de personas bienes o datos y en esta teoría aparecen estos 16 cuellos de botella para la navegación marítima dominando estos 16 puntos estos 16 estrechos o canales tú tienes dominado el paso entre todos los océanos mundiales no es casualidad que Estados Unidos tenga 11 grupos aeronavales con sus portaviones sonreales porque con esos 11 grupos aeronavales tienen para tener controlados todos estos puntos estratégicos que le dan la garantía de que el comercio mundial por el que se mueve en la parte marítima más del 90% de los bienes de las mercancías está absolutamente a su merced ellos son los que deciden si pasa alguien o no pasa no quiere decir que alguien pueda en un momento dado como sería el caso del Estrecho de Hermud que Irán pudiera cerrar circunstancialmente el Estrecho pero ellos tienen la capacidad para reabrirlo o para cerrarlo cuando ellos quieran también por eso decía yo antes que mucho más importante ahora mismo que donde están los recursos es la capacidad de control de las rutas que llevan desde los proveedores hasta los suministradores para China esto por ejemplo es fundamental porque al ser el mayor exportador mundial lógicamente es más dependiente que nadie de las rutas logísticas vamos a ver un poco por zonas que es lo que está pasando en el mundo hoy día normalmente cuando hablamos de África hablamos de África subsahariana no estamos hablando del Magreb eso lo veremos después un poco más adelante ahora está particularmente de moda África con el conflicto de Malí y básicamente vuelve a repetirse el mismo modelo de conflicto que se reproduce desde los arboles de la historia para los creyentes Caín mató a Abel con una quijada de un arres es decir un vanadero mató a un agricultor por el acceso al agua de un río básicamente trasladado para los no creyentes en el Neolítico un ganadero mató a un agricultor seguimos luchando por los recursos por ese factor polemológico que hemos hablado antes que es el de la codicia el de la necesidad de acceder a los bienes que tienen otros en el caso de África esto se ha llamado la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos cuando un país tiene abundantes recursos y no tiene una gobernanza lo suficientemente firme lo suficientemente clara y estable a lo que da lugar eso es a que los recursos de ese país se emplean en guerras o bien internas en la que cada uno de los países pongamos el caso de Angola entre UNITA y el gobierno unos vendían petróleo y otros vendían diamantes para financiar su guerra civil para llegar ellos al poder ¿quién se beneficiaba? Devers en Holanda que compraba los diamantes y los chinos que compraban el petróleo al final lo que estamos haciendo es que los recursos lo que están haciendo es alimentar la guerra que se está fraguando en ese país pasa lo mismo en otros países pasa lo mismo en la República del Congo hemos visto antes 5 millones prácticamente de muertos ¿por qué? porque son los que más recursos tienen en la República Democrática del Congo pasó en Sierra Leona pasó en Liberia y vemos que ahí es donde están establecidas algunas de las misiones de mantenimiento de la paz que tiene Naciones Unidas en este momento cuando Leonardo DiCaprio consiguió erradicar el comercio de diamantes de sangre ahora habéis visto todo lo que fue Leonardo DiCaprio que lo hizo a alguien le fastidió el negocio porque estaba vendiendo en Sierra Leona estaba vendiendo diamantes para financiar su guerra a partir de ahí se dedicaron a talar árboles de maderas preciosas para seguir financiando su guerra hasta que sacaran una ley equivalente a la que sacaron con respecto a los diamantes no recuerdo ahora cuál era para restringir la exportación ilegal de maderas preciosas también luego el hecho de poseer recursos sin tener un sistema de gobierno lo suficientemente firme en realidad es una maldición eso ha ocurrido en todos los países y está ocurriendo ahora en Mali en Mali en concreto lo que ha ocurrido es básicamente una dejación por parte del gobierno de Babaco del control de la zona norte del país hasta ahí no pasa nada si a eso le añadimos una serie de circunstancias como es la guerra en Libia que permite el acceso a armamento de todos los grupos que vivían o de algunos de los grupos que vivían en la región y los avances tecnológicos que permiten moverse mucho más fácilmente por el desierto tenemos todos los ingredientes necesarios para una guerra que no para una implicación de las potencias europeas si estuvieran matándose los de Al-Qaeda y el Magreb islámico los bereberes y los tuaregs entre ellos y no hubiera ningún interés europeo en juego evidentemente los franceses estarían tranquilamente en París tomándose un pastís que es lo que se llaman los franceses y no estarían en Mali pero da la casualidad de que la principal compañía energética francesa Areva que prácticamente tiene el monopolio de la producción de uranio mundial y es uno de los referentes es prácticamente el referente mundial en tecnología nuclear casi todo el uranio que produce sale de sus minas de Níger Níger está justo al otro lado de la frontera con respecto a Malí y por lo tanto no puede permitirse en un momento dado que la inestabilidad llegue hasta ahí ¿Qué más factores influyen ahí? Pues estamos viendo en Rimuti tenemos ahora mismo una misión en la Unión Europea tiene otra misión en la OTAN tienen barcos chinos japoneses americanos de forma unilateral hindúes prácticamente todo el mundo tiene barcos ahí controlando el fenómeno de la piratería dentro de muy poquito crecerá bastante el número de barcos que hay controlando la piratería en el Golfo de Guinea porque está creciendo también muy abundantemente tenemos sitios donde hay o pasan muchos recursos y donde no hay un control establecido y por lo tanto en el caso del Golfo de Guinea son básicamente recursos petrolíferos nuestro amigo y casi compatriota en Gemma o bien en Gemma en Guinea Ecuatorial él no lo sabía pero estaba su palacio está construido encima de un inmenso pozo de petróleo y lógicamente pues olera mal pero vive de maravilla el hombre desde que se ha descubierto eso los piratas se aprovechan también de la circunstancia y están secuestrando barcos en el Golfo de Guinea con lo cual también veremos dentro de poco crecer mucho las actividades la guerra en Malí tiene otra connotación hay proyectos sabemos de la dependencia energética que tiene Europa y de como Rusia está de alguna manera abusando de su posición de un suministrador casi único sobre todo en cuestión de gas el gas tiene una característica que es que es gaseoso el gas natural como su propio nombre indica es gaseoso y por lo tanto no se puede trasladar fácilmente más que licuándolo o bien por medio de gasoductos geopolíticamente eso tiene una importancia muy grande porque si tú puedes trasladar algo por barco por camión o como quieras sin ningún problema tú no tienes una única vía de transporte entre proveedor y receptor o el utilizador final de la energía con lo cual digamos que no tienes una dependencia directa de él cuando estás hablando de gas tienes que establecer un gasoducto y por lo tanto se establece un vínculo muy fuerte entre el suministrador y el receptor de la mercancía y los países de tránsito porque necesitan mantener esa cooperación necesariamente a lo largo de una serie de años que normalmente estamos hablando de décadas desde el grupo de Guinea se pretendía establecer un gasoducto que cruzase el transsajariano que cruzase pues básicamente Nigeria donde está la mayor parte de él Níger Mali y llevar a Argelia la inestabilidad actual en la zona impide evidentemente que se cree este gasoducto a quien beneficia que es de Kuiprokes a quien beneficia el el hecho de que no se construya el gasoducto a quien perjudica está perjudicando a Europa está beneficiando a otros proveedores como pueden ser los rusos o los países del Golfo Pesico que son los que están proviendo de gas a Europa es decir las guerras en África en concreto básicamente tienen un origen de codicia de lucha por los recursos y están muy condicionadas sobre todo por la falta de gobernanza que existe en el continente la falta de unos gobiernos claramente establecidos lo que ocurre en Sudán sin ir más lejos Sudán tiene sus pozos petrolíferos en lo que es hoy Sudán del Sur o en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y los el oleoducto que los saca hasta por Sudán como lo vemos ahí en Sudán los chinos y los americanos están peleándose por el acceso a esos recursos solución dividimos el país los pozos para uno el oleoducto para otro solución de Sudán del Sur ahora pues hacemos un oleoducto a través de Genia y así nos ahorramos pasar por Sudán del Norte solución de Sudán del Norte yo tengo más tanques que tú te pago luego tenemos ahí montada otra misión de paz intentando separar dos países que están artificialmente construidos con otra implicación muy importante hay otro recurso que es fundamental y que no es el energético que es y va a ser lo más cada día el agua el agua es la causa del conflicto de Caín y Abel del neolítico entre el ganaderio y sigue siendo no sé cuántos miles de años después sigue siendo causa de conflictos y lo que digo cada vez probablemente más Egipto ha definido una sola causa una causa por la que iría a la guerra que es si no le llegan los 55.000 millones de metros cúbicos o no sé qué unidades son de agua todos los años tiene un acuerdo confirmado con Sudán de tal manera que Sudán tiene que dejar llegar hasta la presa de Aswan esa cantidad de agua todos los años menos de eso es Casus Belli Egipto invadiría Sudán y todo lo que se le pusiera por delante y puede hacerlo el problema ahora mismo es que Sudán ya no es Sudán es Sudán y Sudán del Sur y el Nilo llega desde Sudán del Sur y con Sudán del Sur no hay firmado ningún tratado entonces se puede dar el caso de que Egipto se vea afectado por la falta de agua o porque le llegue menos agua de la que tenía revista en realidad casi todo el agua del Nilo no viene desde ahí sino que viene aparte que es el Nilo Blanco el que la aporta el Nilo Sur es el que llega hasta Ojo y el Nilo Blanco llega desde Etiopía donde hay un montón de empresas occidentales hindúes por ejemplo que están produciendo comida alquilando a un dólar la hectárea año que es un chollo invernaderos y ahí cuida todo el agua del Nilo que necesiten para regar casi todo el alimento que se consume ahora mismo casi todo el arroz arroz que no necesita agua prácticamente ni nada el arroz que se está consumiendo en Arabia Saudí y en los países del Golfo procede directamente en avión desde las plantaciones que tienen en Etiopía estos países las flores los tulipanes de Holanda evidentemente si todos los tulipanes viniesen de Holanda en Holanda no había más que tulipanes y tenían que tenerlos puestos en varios pisos porque no hay sitio suficiente para hacer todo el pulipán hay muchísimos tulipanes holandeses que en realidad se cultivan en invernaderos en Etiopía regados con agua del Nilo según sales del invernadero se están muriendo de hambre los etíopes porque no tienen ni agua ni tierra donde cultivar pero los occidentales están alquilando ya digo a un dólar hectárea año las tierras allí eso evidentemente que hoy por hoy nos beneficia en cuanto a que los tulipanes podemos seguir pagándolos mañana nos va a perjudicar en cuanto a que va a ser el origen de un conflicto en el que acabaremos teniendo que intervenir eso y otros muchos casos que hay Madagascar Daewoo la compañía coreana intenta comprarse la mitad norte de la isla de Madagascar viene a ser vez y media de España aproximadamente para el que quiera hacer las cuentas para cultivar biocombustibles eso dejaba sin comer a la mitad de la población de Madagascar hubo una revuelta popular estuvo a punto de haber una rebelión y casi cae el gobierno de Madagascar gracias a eso al final dieron marcha atrás pero evidentemente la lucha por recursos tan poco glamurosos como es el agua del grifo está dando lugar a conflictos en África no me enrolo más con África vámonos a mi zona favorita que es Asia-Pacífico en concreto China en China vemos aquí y vamos a seguir con el agua ya que estamos aprovechando que en este mapa salen prácticamente todos los ríos que pasan por la zona los ríos desembocan cada uno en donde tienen que desembocar pero si nos damos cuenta tienen una característica común donde nacen todos cerca en Tíbet en la región de Tíbet esa de la Dalai Lama esa que que está reclamando su autonomía que en realidad no tiene nada porque no tiene nada Tíbet solamente sirve para dos cosas para que los hindúes estén más lejos de China de la parte que importa de China y segundo porque en Tíbet nacen en Tíbet en el Himalaya en el Indokush nacen prácticamente la totalidad de los ríos que alimentan a cuatro mil y pico millones de personas eso es mucho es mucho y es muy importante en concreto la zona de Kachemira zona de Kachemira donde también tenemos una misión de paz es una zona que desde que nace Pakistán es una zona en disputa ¿y qué tiene Kachemira? si en realidad la altitud media allí son cuatro mil y pico metros y no hay más que nieve y glaciares pues tiene eso nieve y glaciares tiene la nieve y los glaciares que alimentan el cauce del río Indo que es un río con el nombre muy bien puesto el río Indo alimenta a Pakistán que es el máximo rival de India entonces casi todos los afluentes principales del Indo nacen en la región de Kachemira ¿por qué está en disputa la región de Kachemira? porque el que tenga la llave del grifo que alimenta los afluentes del Indo tiene la llave de la vida o la muerte de 250-170 millones de habitantes de Pakistán prácticamente todo el agua que les llega les llega a través del Indo hay otro caso muy curioso no estoy perdiendo mucho el agua el Bramacutra me parece que pocos vieron la serie de televisión de la frontera azul del río Lianxampo no sé si a ti te llevo a traerlo a finales de los 70 a finales de los 80 hablaba de la frontera azul del río Lianxampo el río Lianxampo es el Bramacutra ¿no te acuerdas de Lichung? soy el más viejo de la sala en fin el Bramacutra es un río muy curioso es un río muy caudaroso es un río que hace aquí una curva estamos en escala asiática o sea que la curva esta es amplia en esta curva si cogemos la diferencia de altura entre aquí y aquí hay aproximadamente unos 4.000 metros de salto vertical mucho caudal mucha diferencia de altura implica un potencial de producción de energía hidroeléctrica enorme claro si tú te dedicas a construir presas ahí el Bramacutra se une después con el Ganges que viene bastante perjudicado después de que se vayan allí todos los hindúes y es el río que lleva todo el agua a Mangadés Mangadés es un pueblecito es un paisito que tiene 120 millones de habitantes o sea es significativo además es un país musulmán la India no lo es de hecho era parte de Pakistán en realidad India que no es precisamente abriga de Mangadés y China son las que tienen la llave del rifo o las que tienen del rifo para que llegue o no llegue el agua a Mangadés China estaba pensando que tiene poca agua para su gente es que tiene mucha gente y hace un trasvase Bramacutra en Río Amarillo o Yangtze con lo cual dejaría sin agua a Mangadés para alimentarse ellos eso probablemente Mangadés no tuviera mucho que decir al respecto porque por mucho que sean 120 millones los otros son más de 1200 o sea que tampoco tiene mucho donde hablar pero no creo que le sentara nada bien aparte el cambio climático donde más se acepta en el mundo es precisamente en las bocas de los ángeles en Mangadés con lo cual no solamente tiene el problema del agua que no les llega por arriba sino del agua que les llega desde el mar que no es precisamente potable bueno vemos la importancia de algunas regiones es simplemente el nacimiento de los ríos lo mismo se podría decir de la mudaria del Sardaria en Asia Central que se enfocan en el mar de Aral seguramente muchos habéis visto el documental sobre el mar de Aral que perdió el 90% de su superficie porque no les llevaba agua porque la empleaban todos los países del camino bueno ahora mismo en Asia en el extremo oriente están ocurriendo bueno extremo oriente es una expresión que no me gusta nada uno de los primeros artículos que escribiera extremo occidente en realidad si nos cogemos el mapa de Eurasia Europa es una peninsulilla de Eurasia más que al revés tenemos la osadía y la prepotencia de considerarnos el centro del mundo pero en realidad no somos más que una península de Asia aproximadamente del mismo tamaño que la península de Arábiga que el subcontinente indio o que la la península de Indochina en superficie no pero los mapas superponiéndolos hay muy poca diferencia cuando están a la misma escala que rara vez están entonces en esta zona del mundo que nosotros prepotentemente llamamos extremo oriente están pasando muchas cosas de momento hace poco más de un año se murió Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte y su hijo para celebrarlo Kim Jong-un que tiene 29, 30 años 28 no sabemos exactamente sabemos que se educó en parte en Suiza y que es tiene la misma fisonomía que el resto de los coreanos poco más o menos y que probablemente le están controlando entre su tío y algunos otros miembros de la familia y del estamento así político al paseo raro su hijo no se le ocurrió otra cosa más que lanzar un satélite al espacio cuando tiene prohibido por Naciones Unidas hacer pruebas que puedan considerarse de misiles balísticos intercontinentales y después una para conmemorar el cien el centísimo aniversario parece que era del nacimiento de su abuela ha hecho el tercer ensayo nuclear de Corea del Norte bueno estas dos cosas por separado no tienen demasiado significado si tú tienes misiles pero no tienes con que cargarlos no pasa nada si tú tienes bombas atómicas pero en realidad pesan 16.000 kilos y no tienes como verlas tampoco pasa nada el problema es que esta bomba parece que era lo suficientemente pequeña como para meterla en ese cohete que ha lanzado un satélite y entonces ya la cosa empieza a resultar preocupante preocupante incluso para su aliado tradicional que es China para los de derecho internacional hay una disputa muy interesante aquí en las aguas entre Corea del Norte y Corea del Sur hay otra entre Corea del Sur y Japón otra entre Japón y Rusia es un filón esta zona es un filón para los de derecho internacional marítimo entre Corea del Norte y Corea del Sur hay una zona en disputa que está en la parte oeste de la prensa de Corea cuando se hace el reparto después de un armisticio recordemos Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra desde 1953 y lo único que hay es un alto de fuego Naciones Unidas establece en función de la soberanía de las islas una demarcación de las aguas territoriales de Corea del Norte que va prácticamente pegada a su costa Corea del Norte no lo acepta y dice que se utiliza la línea mediana entre los criterios convencionales de separación de las aguas internacionales curiosamente ha habido dos incidentes últimamente importantes de seguridad recordaréis que hace un par de años casi tres Corea del Norte parece ser hundió una corbeta de Corea del Sur en esa zona Corea del Norte dice que no lo hizo pero que además si lo hubiera hecho estaba en sus aguas territoriales cosa que Corea del Sur no está de acuerdo ni la comunidad internacional en general porque ocurre en la zona precisamente de aguas en disputa entre uno y otro poco después Corea del Norte bombardeó y esta vez no dijo que no lo había hecho una isla de Corea del Sur la isla de Yongyang o algo así suena bien Yonghyong exactamente no recuerdo si llegó a haber muertos pero la utilizó prácticamente como campo de tiro y para Corea del Norte tenía sentido porque la isla esa está en zona que ellos reclaman como suya como no hay habitantes de Corea del Norte y no tienen registrado ningún habitante en esa isla entiende que es una isla desierta y que puede utilizarla como campo de tiro evidentemente a los surcoleanos que vivían en la isla no estaban de acuerdo pero todos estos actos de guerra lo que vienen a ser es una reclamación un tanto heterodoxa de su soberanía sobre esas aguas entre Corea del Sur y Japón hay otra disputa en la isla de Docto es un islote pequeñito Docto para los coreanos Takeshima para los japoneses en realidad no tiene la más mínima importancia lo único como le pasa a casi todas las islas en esta zona hay petróleo y gas en el subsuelo de las aguas territoriales de la zona económica exclusiva de estas islas islas que de acuerdo con la convención de Naciones Unidas ni siquiera deberían considerarse como tales porque ni pueden permitir la supervivencia humana y en muchos casos en un caso concreto incluso ni siquiera están permanentemente emergidas de hecho es muy curioso porque Japón se está dedicando a construir riques alrededor de algunas islas que en pleamar quedan sumergidas de tal manera que no se sumerjan y puedan seguir y reclamar las 200 millas de zona económica exclusiva a su alrededor al norte hay otra disputa entre Japón y Rusia por las islas Kuriles también muy interesante porque Rusia le declaró la guerra a Japón en la escutarra mundial después de que los americanos tiraran las dos bombas atómicas es muy oportuno o sea cuando ya sabes que el otro va a perder entonces le declaras la guerra le invades tres islas y te las quedas porque son esporios de guerra ¿no? al final tienes derecho a eso a Japón no le ha parecido nunca nada bien y está reclamando que se las devuelvan por lo que dicen que no no habría entendido más abajo hay otra que es mucho más interesante está muy cerca ya de Taiwán esa implica a China a Japón y a Taiwán Taiwán evidentemente como bueno va de la mano de China porque las reclamaciones son jurídicamente siempre las mismas se basan en los mismos antecedentes se trata de las islas que llaman los chinos los japoneses y que están dentro de lo que es geológicamente la plataforma continental de China pero que Estados Unidos decidió acceder a Japón después de la segunda guerra mundial más abajo en el marzo sur de China tenemos otros incidentes que también hablaremos ahora de ellos en esta región en lo que estamos viendo ahora mismo la característica fundamental es que todos los gobiernos han cambiado este último año hemos dicho que en Corea del Norte Kim Jong-un lleva apenas un año como mandatario después de haber heredado el país oscuro es muy curioso ver las imágenes nocturnas de esta zona porque aparecen en el mismo color negro zaino el mar y Corea del Norte porque prácticamente no tienen electricidad y por lo tanto de noche es un vacío de luz Corea del Sur acaba de bueno están todavía ratificando a los miembros del gobierno de la presente Park que la eligieron hace nada en Japón acaba de volver al poder después de un intermedio de 5 o 6 años el Partido Liberal Democrático yo diría tirando a radicarillo de Shinzo Abe y en China están esta semana precisamente están tomando formalmente posesión Xi Jinping y Li Keqiang como presidente y primer ministro del país en lo que puede ser una oportunidad muy interesante para que gobiernos recién llegados se pongan de acuerdo y establezcan unos lazos entre 5 y 10 y 100 llegados pero que tiene toda la pinta de que va a ser todo lo contrario porque cada uno está aplicando medidas más proteccionistas en lo económico y más radicales en cuanto a sus relaciones exteriores con sus vecinos la situación se está complicando bastante sobre todo porque Japón lleva 20 años de recesión económica lleva estancado económicamente desde 1990 prácticamente no crece Xi Jinping está dedicándose está haciendo las agrinomics que llaman los americanos una política económica expansionista que pretende devaluar el yen para fomentar las exportaciones pero claro eso es a costa de alguien siempre con lo cual Estados Unidos hace lo mismo y el resto de los países exceptuando Europa que no le interesa Alemania hacen exactamente otro tanto con lo cual todo el mundo devalúa su moneda artificialmente la confrontación entonces entre China y Japón tiene sentido desde el momento en que Japón está parado económicamente y China ha estado durante bastantes años creciendo entre un 10 un 12 un 13% de su PIB anual y ahora mismo está haciéndolo a un 7 7,3% aproximadamente que cuando ya estamos hablando de la segunda economía mundial crecer a un 7% es una auténtica salvajada claro cuando tú creces al 10% tu presupuesto de defensa crece un poco más que tu PIB en términos porcentuales tu presupuesto de defensa está creciendo alrededor de un 12 un 15% anual China se está dedicando a invertir muchísimo en sus fuerzas navales y aéreas y esto lo consigue a partir de y esto creo que es muy importante tanto desde el punto de vista del derecho como de las relaciones internacionales de que en 2001 se reúnen 5 países Rusia, China Kirguistán Kazajstán y Tayikistán y firman se reúnen en Shanghai se llaman los 5 de Shanghai y deciden distendir las relaciones entre ellos y retirar las tropas esto después se convierte con la incorporación que están en la organización para la cooperación de Shanghai y deciden delimitar por medios pacíficos las fronteras entre ellos y retirar las tropas que hay en las fronteras tanto Rusia como China retiran más de un millón de soldados de sus fronteras terrestres y eso supone en el caso de China que se ve liberado para invertir todo ese esfuerzo en expandirse hacia el mar que es lo que necesita una economía emergente como la suya para dominar precisamente los global comuns o para tener un cierto control sobre los global comuns sobre las rutas exportadoras que hay luego la confrontación actual que vemos en la zona se da precisamente por el dispar crecimiento económico que hay entre unos y otros el caso de Corea del Sur es también muy significativo Corea del Sur es una de las mayores economías del mundo curiosamente si las proyecciones son que si la península de Corea se unificase tardaría menos de 10 años en sobrepasar a Japón el producto interior mutuo y probablemente también a China es decir se convertiría en la primera segunda economía mundial en cuestión de 10-20 años Corea del Norte tiene unos inmensos recursos minerales y Corea del Sur tiene una inmensa riqueza de tecnología con lo cual juntando las dos cosas probablemente se convertiría en la economía más potente del mundo una de las más si tenemos en cuenta la Organización para la Cooperación de Shanghái los países que he dicho antes y unimos a India Irán Pakistán y Afganistán como países y Mongolia como países observadores y juntamos los recursos naturales rusos la industria china los conocimientos tecnológicos de India y lo que aportan los demás países energía que también aporta Irán por ejemplo eso es imparable luego Estados Unidos cualquier potencia que pretenda mantener una cierta supremación que quiera seguir contando algo en el concierto mundial tiene necesariamente que impedir que esa iniciativa se desarrolle lo suficiente como para que suponga una amenaza la supremación decíamos antes que el despliegue de las fuerzas armadas chinas ha pasado de estar en el oeste a irse directamente hacia el este hacia la zona marítima curiosamente dejando la zona de Taiwán dejando un arco ahí libre para que no parezca que está amenazando directamente a sus vecinos más que nada porque la última vez que les amenazó sus partidarios en la isla perdieron estrépitas solamente las elecciones lo que ve China ahora mismo es esto de aquí que se me quería escapar curiosamente China entiende que delante de ellos hacia la expansión hacia el pacífico lo que tiene son tres cadenas de islas que impiden su libre tránsito hacia los mercados internacionales una iría desde el archipiélago de Nipón pasando por la isla de Riuquiu incluyendo Okinawa donde hay treinta y tantos mil soldados estadounidenses hacia lo que MacArthur denominó el portaaviones indestructible o insumergible que es la isla de Taiwán la isla de Formosa y siguiendo después por Filipinas y Borneo la distancia entre las islas que hay ahí impide el tránsito no detectado de la flota o de los mercantes chinos hacia el exterior si a eso le añadimos algunos incidentes que ha habido en la isla de Jilán que es la islita esa que se ve ahí al sur de China la isla esa es la mayor base naval del mundo y también aérea al ver la flota sur china y la salida de esos barcos hacia mares abiertos necesariamente tiene que pasar por territorio controlado por sus rivales con lo cual China observa con preocupación los partenariados y las asociaciones que está estableciendo Estados Unidos en toda la región la segunda cadena nace precisamente en Yomusuka que es la base del único portaviones nuclear americano que no tiene base en Estados Unidos en Yos Washington el hecho de que Estados Unidos tengan estacionado permanentemente un portaviones nuclear en un sitio que es muy significativo va hasta la isla de Wuhan que también es americana y después la tercera está prácticamente en Hawái y en las Marienas está mucho más alejada China entiende que eso es una amenaza para su libertad de movimientos en los nuevos abacos ¿qué es lo que intenta entonces China y el resto de los países? pues básicamente evitar o minimizar su dependencia de las rutas logísticas marítimas para eso lo que hace es crear y eso sobre todo lo hace Rusia una serie de redes de horoductos de gasoductos que comunican en este caso lo que decíamos antes este sería el gasoducto Tavi que llega hasta el puerto de Guadar y los chinos se han construido también este que les lleva el gas desde Turkmenistán hacia su territorio curiosamente el territorio al que llega es la otra provincia conflictiva de China Xinjiang que está al norte de Tíbet Xinjiang estaba mayoritariamente estaba ocupada mayoritariamente por la etnia Uyghur que son de origen turco de cuando el imperio otomano llegaba hasta ahí y musulmanes y con una cierta tendencia como algunos musulmanes en el mundo a radicalizar sus posturas en este caso China lo veía como una amenaza el problema no es que se le manifiesten aquí porque tienen cientos miles de kilómetros para manifestarse antes de llegar al primer chino de Nia Han el problema es que todos los recursos o la mayor parte de los recursos energéticos que importa a China en transgresamiento de esa zona pero en China yo me imagino siempre al chino este viejo de la barba así de cuatro pelos larga y tal pensando ¿qué hacemos para resolver el problema de Xinjiang? tenemos 5 millones de Uyghurs en Xinjiang no podemos matar 5 millones no sería la primera vez no quedaría bien matar a 5 millones de Uyghurs en Xinjiang a la revolución cultural y luego por delante a 50 millones de chinos 5 millones tampoco iba a ser más allá de una anécdota pero el chino se puso a pensar ahí con la barba es muy fácil cogemos 10 millones de chinos de otro sitio y los llevamos hasta Xinjiang y ha arreglado el problema ya somos mayoría en la provincia de Xinjiang y es lo que hicieron ahora mismo los 5 millones de Uyghurs que están en Xinjiang son la etnia minoritaria y además la que ocupa los peores puestos de trabajo y los que están digamos más desfavorecidos en la región de la que son originarios por otro lado no voy a entrar mucho en el tema energético es muy importante es clave a efectos de derecho internacional la definición del caspio como lago o como mar el mar caspio es de agua dulce técnicamente es un lago nominalmente es un mar sabéis que el derecho internacional no trata igual las aguas de los lagos las aguas interiores que las aguas de los mares y por lo tanto a la hora de construir un gasoducto que pase por debajo del caspio lo primero que tienes que saber es si lo estás construyendo en tu territorio o no en tu territorio con quien tienes que contar a Rusia no le interesa que se construya el gasoducto porque si no se construye el gasoducto el gas de Turminizán o de Cazas o de Cazas tiene que pasar por Rusia para poder exportarlo luego cuando todos dicen que es un lago Rusia dice que es un mar y cuando todos dicen que es un mar Rusia dice que no que es un lago con lo cual de lo que se trata es de no ponerse de acuerdo y así como no estamos de acuerdo espérate hasta que nos pongamos de acuerdo para construir un gasoducto y mientras tanto ya me pasas tu gas que ya lo vendo yo en Europa triple de su precio luego esa es la parte digamos más interesante desde el punto de vista del derecho internacional de esta región y desde luego la salida al mar a través de Afganistán si nos ponemos a hablar de Irán mejor lo dejamos para cuando hablemos de Oriente Medio en cuanto a las conversaciones de su programa nuclear y todo lo demás ahora simplemente nos centramos en la parte energética decir únicamente que Irán es uno de los mayores productores de petróleo y de gas del mundo y sin embargo solamente cubre el 30% de sus necesidades de gasolina refinada no tiene capacidad de refino autónomo para su propio combustible luego tiene que exportar crudo y posteriormente importar gasolina refinada muchas veces de India o de China lo cual justifica de alguna manera el que quiera dotarse de otras fuentes energéticas alternativas la opción que utiliza China para asegurarse el flujo energético es lo que los americanos han llamado la cadena de perlas a los americanos también a los chinos les gustan mucho los nombres llamativos y en este caso es la cadena de perlas son una serie de instalaciones logísticas y una de ellas precisamente es el puerto de aguas profundas de Wadar en Pakistán que ya he mencionado varias veces y que inicialmente después de que lo construyeron los chinos se hizo cargo una compañía de Singapur de su gestión y ahora ya han dejado de disimular y ya se han hecho cargo los chinos directamente de su gestión a este puerto es donde va a parar el gasoducto TAPI o de donde irá a parar cuando se construya por lo tanto tiene una importancia energética importante y al mismo tiempo es la primera escala en las escalas que necesitan los mercantes y los petroleros chinos para llegar hasta la zona del mar del sur de China y después hacia los oleoductos interiores chinos hay una serie de instalaciones son todas muy importantes por las relaciones que implican directamente con China con Magno Edés con Myanmar en el puerto de Chitagón que también construyó en China y desde que salen oleoductos y gasoductos hacia el interior una carretera y un ferrocarril el proyecto del canal de KRA a través de Tailandia para evitar pasar por el estrecho de Málaga que es una zona particularmente difícil en su punto más estrecho tiene 2,7 kilómetros de ancho me imagino me imagino que tampoco veríais la serie Shandokan pero el Shandokan ya estaba ¿eh? que de eso me acuerdo no, me da mal ¿ya he suído los mosqueperros? sí bueno los mosqueperros todavía no hemos llegado ahora llegaremos pero de momento el estrecho de Málaga es donde donde operaba el tigre de Malasia Shandokan ya hace hace cientos de años o de ciento y pico años siguen operando los piratas ahora mismo ya muy poco por las medidas de vigilancia que hay porque está justo en frente de Singapur y Singapur sí está poniendo los medios para evitarlo pero evidentemente es un cuello de botella muy importante por el que pasan aproximadamente el 80% de las importaciones de la segunda tercera y sexta en economías mundiales como son China, Japón y Corea además de las de Taiwan luego es realmente muy significativo lo que pase en ese estrecho decíamos que vamos a hablar de Irán cuando lleguemos al intermedio y lo hemos llevado muy rápidamente no me va a quedar para ello que hablar porque todavía no os ha dado tiempo que se nos olvide que he dicho que lo iba a hacer Irán decíamos que no tiene suficiencia energética o autosuficiencia energética Irán es una potencia clásica de la zona y siempre lo va a ser por su posición por su población 80 millones de habitantes 70 y tantos 80 millones de habitantes mucho más que cualquiera de los otros países de la zona y por sus riquezas energéticas incluso por su la orografía del país se me olvidó decir antes y me parece importante estamos acostumbrados a pensar los europeos por lo menos estamos acostumbrados a pensar y los argentinos mucho más en grandes extensiones de terreno lisas y llanas y no hay ningún obstáculo por en medio tuve una vez el gusto de hablar con una estudiante de Kirguiz que vino aquí y hombre imagino que a comprar te vas a China siempre al chino del lado porque lo tienes ahí cruzando la frontera a 5 minutos y dice no está nunca en China y eso pasa es problemas con los visados y dice no, no tenemos una montaña de 8000 metros por en medio que tenemos que dar la vuelta por Kazajstán para llegar hasta China para la mentalidad europea de las grandes llanuras europeas que facilitan mucho el tránsito y las invasiones por otro lado evidentemente por eso en Europa tenemos tanta riqueza cultural porque nos ha invadido absolutamente todo el mundo todos venían de aquí precisamente de Asia en Irán pasa un poco lo mismo también la orografía también lo convierte necesariamente en un punto más seguro que otros por tanto más difícil de atacar y va a ser siempre una potencia Irán además es el exponente principal de la rama chií del islamismo del islam la rama chií bueno no vamos a entrar en detalles el islam se consideran otra generología en cuanto a la preeminencia de los profetas y se contrapone con la rama sunni que es lo dominante especialmente en Arabia Saudí pero que también tiene dos polos importantes en Turquía y en Egipto los iraníes no solamente son de una secta distinta es que además se atreven a ser de una etnia distinta son persas no son árabes como todos los demás los turcos también son otomanos no son árabes entonces tenemos los otomanos suníes los suníes árabes Egipto y Arabia guajamistas y hermanos musulmanes más moderados dentro de lo que estamos hablando los hermanos musulmanes y los chiíes persas por otro lado luego se establece ahí ese cuadrado que salía al principio en el mapa ese que me había inventado yo implica que necesariamente aquí en esta zona va a haber siempre una confrontación la influencia de Irán se extiende ahora mismo especialmente a Bahrein que es una islita pequeñita donde el 90% de la población es chií pero los gobernantes son suníes y queda la casualidad el mapa este no es el mapa de Arabia no es casualidad que sea así hay muchos estados pequeños en la costa del Golfo Pérsico porque ahí es donde están los recursos no es casualidad le están quitando recursos le están quitando a Arabia Saudí el hecho de ser el que monopoliza el petróleo y el gas de toda la región dividiendo la zona en varios estados para eso existe Kuwait para que no tenga Irak toda la producción del norte del Golfo Pérsico ¿qué es lo que puede pasar aquí? bueno lo que está pasando en Siria es que había un gobierno autoritario que no se metía con nadie relativamente y ahora tenemos una panda de rebeldes de orígenes diversos la cuarta parte pertenece a Al Qaeda procedentes de la mayor parte de Irak en Irak estaba Al Qaeda en la tierra de los dos ríos esa me saco también se llama así Al Qaeda en la tierra los dos ríos son tres ríos cuando se muere Zarqawi el líder de Al Qaeda en Irak después de los enfrentamientos con los americanos empieza la guerra en Siria y los de Al Qaeda deciden entrar en Siria a Al Qaeda otra cuarta parte más casi la mitad vienen a ser hermanos musulmanes también relativamente moderados para los que salen de la zona y hay unos pocos con alguna idea medianamente democrática entre los hombres se ha creado lo que se llama el Consejo Nacional Sirio que las potencias occidentales han reconocido con el único objeto de poder darle legitimidad a un gobierno que salga o que saque mejor dicho a Al-Assad de la zona el problema de Siria ya no es solamente Siria el Líbano en realidad es Siria siempre ha sido Siria y se crea artificialmente en su día para dar covejo a la minoría cristiana fundamentalmente de Siria lo crean los franceses como eran los dueños de la zona decidieron que iban a crear ahí un tocito Jordania está también bastante influida por lo que ocurra en Siria y evidentemente el grave el gran poder de la zona es Israel y el respaldo que tienen de Estados Unidos y de todo el lobby judío en la calleca en Washington que está detrás de las relaciones bilaterales entre Israel y Estados y Estados Unidos ¿cómo puede acabar esto? bueno hay alguna teoría que habla de bueno nos queda además el problema kurdo los kurdos son un pueblo que nunca han tenido una patria propia y que vienen a ocupar personalmente esta región de aquí es decir un buen trozo de Turquía una parte de Siria una parte de Irak y un trocito pequeño de también los armenios por cierto están aquí en medio los masacraron en su día a los rusos los masacraron en su día a los turcos emigraron los demás entre otros Cher como sabéis la cantante y otros muchos que también tienen un lobby importantísimo y los aceríes los aceríes son un pueblo muy curioso son 7 millones de habitantes en Azerbaiyán en total la etnia acerí son 50 millones de personas y dices entonces han metido los otros 43 millones pues 20 millones de esos están precisamente al otro lado de la frontera en la zona más rica de petróleo de Irán cuando tú tienes un 18% un 20% de la población iraní que es acerí y está colocada en la zona más rica Irán entiendo que tiene un progreso algunos se imaginan un gran Azerbaiyán comiéndose parte de Irán Beruchistán es la zona chií de Pakistán y la imaginan independizándose en Pakistán está dividido en 3 zonas en 3 envías los pastunes que están pegados al línea Durán que es la que separa Afganistán y Pakistán que son los talibán o vamos los talibán son mayoritariamente noventa y tantos por ciento del miopastón los punyabíes que están en la parte oriental del río Indo y Beruchistán que son chiíes de influencia iraní de hecho Beruchistán es más pequeño que esto si vemos el futuro hipotético posible de Beruchistán y está empezando a haber cientos de muertos todos los años últimamente en Beruchistán los que siguen las noticias de Pakistán está habiendo grandes revueltas y atentados de los uníes con respecto a los uníes se especula con la posibilidad de un Beruchistán que se comiera parte de Irán que al mismo tiempo se comería parte de Irak porque Irak está dividido Irak también tiene una mayoría chií estaba en manos suníes bajo Saddam Hussein ahora mismo es al revés la mayoría chií está contrapuesta a una minoría kurda en el norte que controla una parte importante de los recursos energéticos en el más descabellado de los sueños siguiendo la teoría que decía antes de establecer estados en el Golfo Pérsico para evitar el monopolio de Arabia Saudí sobre los recursos energéticos podemos llevarla al extremo y creamos un estado sagrado islámico que ocupe la Meca y Medina eso es intocable porque no nos vamos a meter con la religión pero el resto es de libre caza el resto es de libre disposición en la Meca y Medina no hay más que el AVE que están construyendo España ahora mismo no hay petróleo luego esa parte es perfectamente prescindible para los intereses geoestratégicos de las potencias este es un estudio de un think tank y de la inteligencia pakistaní sobre un posible futuro del intermedio Rusia básicamente ahora mismo tiene un problema gravísimo el demográfico Rusia la Unión Soviética antes de separarse tiene 300 millones de habitantes cuando se separa en 15 repúblicas Rusia se queda con 150 millones y los últimos cálculos son de 130 millones lo que les queda después de apenas 20 años la población está decreciendo y no decrece más porque en el sur los de religión musulmana siguen manteniendo un cierto ritmo de crecimiento poblacional pero los de etnia rusa están decreciendo muy rápidamente parece que se está parando la tendencia en cualquier caso para Rusia las dos amenazas fundamentales que llegan desde el sur son el islamismo que les llega tanto en el Cáucaso en las repúblicas del norte del Cáucaso que son musulmanas como desde la zona de Asia Central a través de Pakistán desde donde también les llega la otra grave preocupación que tiene que es el narcotráfico en Rusia mueren cada año 100.000 personas a causa de las drogas 100.000 personas en una población decreciente como es la de la de Rusia es una sangría que difícilmente pueden permitirse de hecho en todas las conversaciones que tienes con un diplomático o cualquier ruso de lo primero que te hablan es de la amenaza del narcotráfico para su país sin embargo Rusia se basa en su potencial o en su poder energético para establecer las relaciones con sus vecinos fundamentalmente con Yurva de hecho las dos guerras fundamentales o los dos conflictos en los que ha intervenido Rusia últimamente los dos tienen origen energético pero son justamente inversos en 2008 Rusia invade Georgia y se queda o declara independientes a Osetia del Sur y a Asia curiosamente si vemos el oreducto y el gasoducto Bakú Tbilisi Zeyhan o Bakú Tbilisi el Zeyhan que es el gasoducto pasan por Tbilisi que es la capital de Georgia y por lo tanto el hecho de invadir parte de Georgia implica amenazar las rutas que vienen del Caspio y que abastecen a Europa y que no pasan ya por Rusia con lo cual está reforzando de alguna manera su monopolio sobre los recursos energéticos que llegan a Europa en este caso Rusia utiliza los tanques en beneficio de Aspron de su compañía de bandera energética un año después Rusia tiene un altercado con Ucrania cierra el grifo de gas y se mueren varias personas en Bulgaria de frío Rusia utiliza los recursos energéticos utiliza su división acorazada Aspron para presionar políticamente a Ucrania que inmediatamente cambia el color político en las siguientes elecciones y desde la base naval de Sebastopol hasta 2049 si no me equivoco que era el último acuerdo yo hablo de la federación rusa o de la federación Aspron indistintamente Rusia utiliza las divisiones acorazadas en beneficio de su industria energética o su industria energética en beneficio de sus divisiones acorazadas o de su estado indistintamente en realidad tanto Putin como Merkiev vienen de la junta del congreso del consejo de gobierno de Aspron los dos luego están muy relacionados el Kremlin y el consejo de dirección de Aspron eso evidentemente para Europa es un problema es un problema en cuanto a la dependencia que tiene y en cuanto al monopolio de esa dependencia de hecho Europa pretende construir el gasoducto Nabucco que llegara desde Azerbaiyán y desde Irán y traje de las va a ir paseando de alguna manera los cauces normales rusos Rusia a un coste casi 10 veces mayor propone construir el South Stream y además amenaza la construcción del Nabucco con su invasión de Georgia de tal manera que seguirá manteniendo por el sur también el monopolio del abastecimiento muy curioso y muy significativo es este otro de aquí este es el North Stream el North Stream es la corriente del norte une directamente Rusia con Alemania sin pasar ni por Mielorrusia ni por Polonia ni por Ucrania que son los tres japones que tenía Rusia entre ellos y sus mercados eso supone que Alemania se liga estratégicamente a Rusia y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre cada vez que hablemos de política en Europa tenemos que tener en cuenta que Alemania está muy ligada a Rusia por su dependencia energética del gas ruso no solamente eso sino Alemania de repente se convierte en el suministrador de gas sin tener gas se convierte en el suministrador de gas para los países vecinos el gas que le llega de hecho Ucrania que recibe gas directamente de Rusia le compra gas a Alemania para diversificar sus fuentes curiosamente luego un simple gasoducto tiene una importancia estratégica muy grande y en el caso de Europa se ve muy claramente Alemania básicamente lo que hace es apostar por las energías renovables igual que España somos los dos países prácticamente líderes tecnológicos en energías renovables Francia por otro lado como hemos visto antes con el caso de Areva la compañía de uranio apuesta por la energía nuclear y el grave problema que tenemos en Europa y muy particularmente en España es la baja interconexión eléctrica que hay entre nuestros países con lo cual tenemos energía más que de sobra no la distribuimos adecuadamente o no tenemos las redes de distribución adecuadas para hacernos más fuertes y más independientes en fin vamos a dejar de llorar de lo de Europa es mucho la presentación está terminada lo que está construyendo es Europa en realidad Europa debería ser el faro que iluminase al mundo Europa debería ser y ha sido durante buena parte de la historia el referente cultural y sigue siendo todavía como está culturalmente el mundo para que sigamos siendo el referente cultural del resto del mundo de hecho Estados Unidos se ve como una potencia agresiva que utiliza el hard power mientras que Europa se ve como una potencia en el mundo se ve como una potencia mucho más friendly mucho más amistosa y que utiliza normalmente el soft power o el smart power yo creo que componer esta foto es suficiente para describir lo que pasa en Europa esto sino que se ve aquí tapado es Germán Van Rompuy el presidente del consejo de la Unión Europea al que vemos cabiz bajo viendo como los países de forma individual o las organizaciones vamos a hierrar no sé en el secretario general de la OTAN hablan con Estados Unidos hablan entre ellos y Europa está totalmente aislada cabiz baja y sin tener ningún tipo de peso en el mundo creo que esta imagen es muy significativa de la situación actual de Europa mucho más cuando Europa se ha construido sobre la vertiente económica y la primera crisis que ha llegado a socavar evidentemente los cimientos de esa situación una forma de ver lo que está pasando en Europa es esto los alemanes dicen que es al revés que en realidad lo que está abajo todos prendados son ellos que los que estamos ensuciándoles el corredito somos particularmente los demás abajo serían ya sabéis los PICS de Portugal Irlanda o Italia Grecia y España no gracias abajo Italia y Irlanda están separadas es un error esa es la bandera de México porque Italia efectivamente porque vamos juntos ¿no? sí sí bueno en realidad la que ha puesto abajo es Irlanda por el momento histórico en el que está en el que está hecha la foto pero efectivamente ahora mismo Irlanda a lo mejor estaría en el escalón del medio y Italia claramente está en el de abajo o de la imagen depende de lo que diga Beperino en los próximos días Europa además de Rusia es muy dependiente de lo que ocurre en el Mediterráneo el problema es que en Europa somos 27 países y si yo os cuento que Lituania acaba de inaugurar este mes hace dos meses acaba de inaugurar el centro de excelencia de la OTAN de seguridad energética porque tienen un terrible problema de dependencia energética de Rusia y están muy preocupados porque les acaban de construir una central nuclear absolutamente insegura a 50 kilómetros de la frontera y no les dejan construir su propia central nuclear eso os suena a China no solamente os suena a China sino que no se da igual donde donde cae Lituania pero si es que a ellos claro yo les voy y les cuento no es que España tiene dos ciudades en el norte de África ah serán colonias no no son ciudades españolas de toda la vida vamos a ver mucho antes de que existiera África vamos en realidad ni lo saben ni les importa es decir Europa sigue sin ser una entidad sólida sigue sin tener conciencia de que lo que pasa lo que pasa en Las Vegas y en Las Vegas no lo que pasa en Lituania es problema de España y lo que pasa en España es problema de Lituania eso no existe actualmente entonces cada uno busca salir del hoyo como mejor puede en España importamos en Italia importamos el gas desde Algeria el petróleo desde Libia no perdón el petróleo el petróleo lo importamos en España desde Rusia curiosamente el gas no pero el petróleo lo importamos desde Rusia la mayor cantidad de petróleo lo importamos desde Rusia y alguien sabe desde dónde importamos la mayor cantidad de carbón a ver más absurdo todavía venga algún sitio más absurdo pero no se importaba desde Polonia desde Australia pero en Polonia es sí en Polonia es mucho pero vamos nosotros el veintitantos por ciento del carbón que importamos lo traemos desde Australia que no está precisamente aquí al lado bueno pues nos sale mucho más barato que el que sacamos en León trayéndolo desde allí de hecho el de León se tenía que haber cerrado hace muchísimos años porque es absolutamente ruinoso aparte de las consideraciones medioambientales es absolutamente ruinosa la explotación del carbón en España nosotros importamos el carbón de 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 Australia el petróleo de Rusia y el gas entre Argelia Qatar y algunos otros países evidentemente lo tenemos bastante diversificado y estamos tecnológicamente muy bien situados en cuanto a licuación de gas que nos permite diversificar más pero tenemos una gran dependencia del Mediterráneo lo que ha pasado en el Mediterráneo es una cosa muy curiosa en la parte sur del Mediterráneo es una cosa muy interesante lo de la primavera árabe ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se ha dado la primavera árabe? bueno para que ocurra una circunstancia como la de la primavera árabe se tienen que dar tres tres pasos tienen que haber tres tres componentes igual que para caer a fuego tiene que haber combustible condurante y tiene que haber oxígeno para que se ocurra una primavera árabe tiene que haber un malestar social tiene que haber una falta de gobernanza que de pie a que ocurra y en el último en el último caso tiene que haber un detonante tiene que haber algo que haga saltar la chispa al final mi teoría y últimamente la está empezando a compartir yo la publica hace hace dos años la estoy empezando a ver por ahí es que hubo unos incendios en 2010 que recordáis que había mucho humo en Moscú y nos nos enseñaban en el telediario nos enseñaban que iban en Moscú con mascarillas porque había mucho humo pero vamos nosotros aquí en España con la afición que le tenemos a los temas de política exterior nos quedamos con que había mucho humo en Moscú y no con que se habían perdido las cosechas que Rusia el mayor exportador del mundo de grano iba a exportar ese año en Chicago en el mercado de futuros de Chicago que si le tienen mucho más cariño a la política exterior tomaron nota inmediatamente y el precio del grano se duplicó para ese otoño cuando Mohamed Bolsisi se prende fuego en un mercado en un mercado en Túnez es porque no tiene para comprar comida para su familia eso es el detonante que crea las las primaveras árabes que estaban ahí estaban latentes pero hacía falta algo que les hiciera saltar ¿qué fue? fue un efecto del cambio climático que hace que un anticiclón se quede situado en Rusia durante un mes ocasiona unos incendios desvíe la corriente del chorro y ocasione por la colisión con los monzones unas inundaciones y unos corrimientos de tierra en China en India y en Pakistán no hay exportación suben los precios del grano y ese es el detonante son las crisis la crisis del pan en realidad lo que da lugar al final a las primaveras árabes que luego se manipulan a través de los medios sociales las clases medias ilustradas de los países se ocupan de ramibarras y al final acaban los islamistas manipulándolas todas pero todo empieza con el detonante del cambio climático en Rusia y en China que no tiene nada que ver con el norte de África luego curiosamente lo que tenemos que tener en lugar es que el mundo es absolutamente global está todo interconectado y no podemos restringir el estudio de lo que esté ocurriendo en una zona a la parte geográfica tenemos que tener en cuenta otros muchos factores yo no me quiero hablar de Sudamérica aquí y mucho menos después de lo que pasó ayer no tengo ni idea de qué va a pasar en el futuro lo que está muy claro es que Brasil es la potencia dominante y el referente en Sudamérica en cuanto a la parte económica que no necesariamente en cuanto a la parte ideológica en cuanto a la parte ideológica curiosamente parece que Fidel Castro tiene muchísimo más poder de convicción que lo que pueda tener cualquier otro dirigente en Sudamérica si Brasil no fuera suficientemente grande además acaba de encontrar hace unos años unos enormes yacimientos petrolíferos en su plataforma continental que no necesariamente en su zona económica exclusiva que se extiende hacia el sur donde Argentina tiene sus más y sus menos con el Reino Unido en la zona de las Islas Malvinas si Brasil necesitaba algo era encima tener petróleo con lo cual ahora mismo está en una posición de poder influir mucho en el resto de los países de la zona problema fundamental de Sudamérica los Andes y lo que cortan las comunicaciones entre uno y otro y otro océano si Iberoamérica consigue unas comunicaciones y unos vínculos entre sus países lo suficientemente sólidos y estables Iberoamérica tiene un potencial enorme la prueba de que tiene un potencial enorme es que el 17% de las inversiones que hace China las hace en Iberoamérica más del doble de las que hace en África y todo el mundo habla de que los chinos están comiendo África no los chinos se han comido Iberoamérica no África Argentina y Brasil en coqueto Argentina vive hoy por hoy Argentina ya no es el país que más ganado vacuno exporta ha sido Uruguay el último año porque Argentina está dedicando sus tierras a cultivo de soja para la venta a los chinos el sistema es muy curioso porque además implica que por el juego del cambio de moneda las restricciones que impone el gobierno argentino el gobierno se lleva además de los impuestos el 50% del valor de las exportaciones existe el peso del cambio oficial y el peso del cambio de soja que es la mitad del otro peso con lo cual ya de momento con el tipo de cambio que le ofrece el gobierno argentino a los productores de soja ya se queda con la mitad de la producción directamente evidentemente el principal problema de Iberoamérica es el mismo que tiene España es un tiene un pueblo extraordinario y unos dirigentes en los mejores de los casos mediocres en general con lo cual tienen el futuro muy condicionado por sus dirigentes bueno pues vamos a hablar de lo que he venido a hablar vamos a intentar hacerlo muy rápidamente para que dé tiempo a un pequeño coloquio si queréis comentar algún tema y yo quería comentaros qué son las misiones de paz que hacen las fuerzas armadas españolas las misiones de paz en general en qué se basan y algunos ejemplos de las que hay fundamentalmente para entender el concepto de las misiones de paz hay que empezar por entender lo que hemos hablado antes el por qué se dan los conflictos dónde están los conflictos y por lo tanto qué necesidad hay después de hacer misiones de paz yo entre bueno he estado en Kosovo he estado en Bosnia estuve preparando alguna otra y tuve la suerte también de participar esto es una preciosa puesta de sol en el en el océano Índico cuando estuvimos desplegados con una ocasión del tsunami que hubo en Bandache en Indonesia en 2004 finales de 2004 lo que hizo España fue mandar al buque Galicia es un buque logístico pero que tiene una capacidad muy grande tanto para llevar ingenieros para desarrollar obra civil y para desenterrar escombros desenterrar a los fallecidos como mandamos también un equipo médico y mandamos tres aviones del ejército de carga para distribuir ayuda a los afectados como veis en las imágenes estas fotos que tomé estando allí las devastaciones es impresionante es algo que viendo las fotos estas que se ven más de cerca de las que normalmente se ven en televisión se hace uno un poco una idea cuando lo ves allí y ves que varios kilómetros tierra adentro aparece un barco encima del tejado de una casa un barco grande encima del tejado de una casa que no ha llevado la ola hasta allí te das cuenta de lo que tuvo que pasar en realidad en la península de H lo que hace es que confluye en justo en las olas le dan por los dos lados y prácticamente la destruye muy curiosamente hay un pequeño rompeolas en uno de los paseos y apenas tiene un par de metros de altura con respecto al mar pero por ahí no pasa la ola ahora donde no había rompeolas arrasa absolutamente varios kilómetros tierra adentro de todo lo que hay es muy curioso porque el gobierno de Indonesia nos pone todas las pegas del mundo para que vayamos a desplegar allí a llevar ayuda humanitaria porque la zona de H como sabéis es una zona de terroristas islamistas opuestos al régimen de o era opuestos al régimen de Yakarta con lo cual el gobierno indonesio básicamente vio el tsunami como una bendición que les libraba de un montón de terroristas y de los recursos que tienen los terroristas para sobrevivir con lo cual mientras nosotros estábamos llevando la ayuda humanitaria a pesar más que con la ayuda del gobierno de Indonesia ellos estaban mandando sus propios aviones en lugar de mandar también ayuda humanitaria a otros pocos terroristas en este caso en Bali en la isla de Alvaro entonces muchas veces las misiones de paz las haces a pesar de la de la opinión del país en cuestión muchas veces aquí se ven lo que eran manzanas de casa este es el barco que decía que está colocado no es un marquito encima de y esto es tierra adentro se ven las manzanas de casa y como quedan absolutamente destruidas este es el buque de Galicia iba con un par de helicópteros y estos son los aviones que mandó el ejército de aire estuvimos durante tres meses con tres aviones sin parar absolutamente volando el 100% de las misiones que hubo el helicóptero del barco y creo que las imágenes hablan de a qué te enfrentas cuando vas a un sitio de estos en España me ha me agradece mis servicios hasta el momento voy a tener la oportunidad de pasar a partir del día 20 de noviembre seis meses en Afganistán experimentando otra de las misiones en las que estamos trabajando ahora mismo lo digo totalmente en serio yo creo que es un privilegio el poder asistir a estos a estos escenarios evidentemente es una lástima por el hecho de que se haya producido pero el el ponerte en contacto con la situación real con el mundo real que no es lo que vivimos en nuestras calles en nuestras en las ciudades sino realmente esto no ya simplemente lo que ves aquí sino lo que ves en Pecámbaro donde estaban los aviones nuestros donde ves la forma de vivir de millones y millones de miles de millones en realidad de personas en el mundo que es la forma real en la que están viviendo entonces realmente sientes mucho más de cerca cuál es la labor que están haciendo las fuerzas armadas y ministerios a través de los cooperantes o las ONGs que están están yendo a Charmin te das cuenta de de otras muchas realidades en realidad la seguridad voy entrando en materia la seguridad es algo es un tanto intangible es algo que no se puede definir cuando estás seguro nunca estás seguro al cien por cien es más una perfección que tienes tú de seguridad que una realidad y normalmente estamos acostumbrados a asociarla a los riesgos tradicionales a que no nos peguen a que no nos asalten a que no nos roben a que no nos maten y hacemos muchas veces una distinción entre lo que es seguridad y lo que es defensa que en realidad existe defensa sería en protegernos con respecto a una agresión la seguridad es algo más amplio que incluye los dos conceptos que en inglés se separan security y safety en español solamente existe seguridad en realidad lo que está ocurriendo es que el mundo entero se está dando cuenta de que la security sin safety no sirve para nada te da lo mismo a los habitantes de la isla del hierro cuando el volcán les daba lo mismo que les atropellase un coche que les viniese un terrorista islámico y les matase o que el volcán entrase en erupción y se muriese también porque resulta es que te mueres en realidad te da lo mismo que te ataquen o que tengas un accidente o que tengas o que un hecho natural sea el que te causa muerte porque al final el hospital es el mismo tienes que conseguir security y safety tienes que conseguir seguridad en todos los sectores y en ese sentido aparecen también nuevos riesgos ya no solamente son los riesgos locales ya no es que te asalte el vecino del lado sino que la globalización introduce riesgos que no te podías imaginar hemos visto antes el tema de las primaveras árabes cómo se podían imaginar en Túnez que un incendio en Rusia podía afectarles a ellos o cómo nos podíamos imaginar hace unos años que nos podían robar el dinero del banco desde China o desde Maldivas como en otro país que no sea el típico al que siempre se le atribuyen cuando en realidad no tienen tanta tanta incidencia en los ataques cibernéticos el concepto de seguridad va cambiando es dinámico y lo que tampoco podemos permitir nos lo comentaba antes durante la comida con solidaridad también es seguir diferenciando entre la seguridad interior y la seguridad exterior no podemos seguir permitiéndonos durante mucho más tiempo seguir diferenciando entre el derecho internacional y el derecho penal porque en realidad cada vez más están fundidos en el aspecto de la seguridad interior y de la seguridad exterior que es un crimen transnacional o un ciberdelito evidentemente se produce aquí pero tiene el origen fuera de nuestras fronteras con qué mecanismos lo atacas judiciales y con qué mecanismos de policía o de seguridad lo atacas me dice que había una pregunta que se quedó en el aire el otro día con respecto a policía guardia civil y fuerzas armadas el concepto de la guardia civil es la idea de la guardia civil es una mezcla entre policía y fuerzas armadas pero va mucho más allá de eso es una organización que permite operar como fuerza de policía en cuanto a los delitos que se cometen en el interior pero que tiene carácter militar también y que por lo tanto te puedes encontrar guardias civiles atendiendo a un delito doméstico o una falta en tu propia localidad o en tu pueblo que es donde tienen una jurisdicción normalmente los guardias civiles como policías y te puedes hoy encontrar guardias civiles pues regulando las exportaciones o el tráfico que había durante la guerra de Yugoslavia a través del Danubio con barcos de la guardia civil allí o te puedes encontrar guardias civiles cooperando en temas de formación de fuerzas de seguridad de países fuera de España fuera de Europa donde se están haciendo labores no solamente de formación sino también de cooperación en lucha contra tráficos ilícitos o lucha contra tráficos incluso de personas de inmigraciones ilegales entonces el concepto de la guardia civil es un concepto de la gendarmería en general se ha extendido y está ganando adeptos entre muchos países precisamente por la capacidad que tiene para operar en todo el espectro de las amenazas que nos podemos encontrar tanto las domésticas como las de carácter internacional en Europa se ha creado lo que es la gendarmería europea que tiene su sede en Vicenza en el norte de Italia una ciudad preciosa llena de jorerías si queréis visitarla es la capital del oro del norte italiano y tienen allí su cuartel general donde están juntos Carabinieri los de la gendarme y francesa están también los holandeses y en general las fuerzas que dan con este carácter dual de Europa cooperando entre ellas aprendiendo entre ellas y realizando acciones transnacionales también desde el año el concepto yo creo que es de mucho futuro y el problema será encontrar a lo mejor las sinergias y los límites o eliminar los límites de la actuación entre la policía tradicional las fuerzas armadas y la guardia civil que viene a unir los ámbitos de actuación de los dos no sé si con esto ayudo a aclarar un poco la pregunta que se quedase un poco en el aire el otro día luego cuando no me dé tiempo a acabar la conferencia de hoy me excusaré en realidad esa misma deslocalización geográfica de las amenazas ocurre también en cuanto a las operaciones en cuanto a la intensidad de esas amenazas en OTAN se habla del continuo de las operaciones en realidad tú no tienes una diferenciación clara de cuando estás en guerra de cuando estás apoyando autoridades civiles apoyo a la paz operaciones de contrainsurgencia porque desde la paz hasta la guerra se van sucediendo todas las operaciones en distinto grado de intensidad las guerras no empiezan mañana a las siete y media de la mañana y hasta entonces estamos tomándonos una copa tranquilamente juntos no se va escalando la situación de 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 animosidad bélica y llega a desembocar en un conflicto de alta intensidad o no o se mantiene en un conflicto contra insurgente o en una crisis durante mucho tiempo en realidad el concepto de guerra jurídicamente ha perdido casi toda su guerra no se declara ninguna guerra desde yo creo que no sé si la última fue Vietnam o Corea pero vamos estamos hablando ya de hace más de 50 años que no se declara obviamente ninguna guerra lo cual en un momento dado puede incluso afectar a todos los convenios internacionales que tardamos miles de años en hacer para en el momento en que estuvimos dejar de declararnos la guerra y invalidarlos de alguna manera lo que existe ahora mismo me gustó mucho la definición que dieron el año pasado en un congreso es una mezcla de confrontación y cooperación y lo hemos visto antes en el mapa de Barnet en el mundo conectado tú estás siempre compitiendo con tu aliado nosotros nos podremos llevar muy bien con Francia cooperaremos fabricaremos aquí los coches de Renault habrá mucho mucho intercambio comercial entre nosotros pero al mismo tiempo son nuestros competidores en algunos mercados o son con lo cual existe esa relación siempre de tira y afloja que implica la necesidad de que tengas que moderar tu agresividad para dejar siempre abierta la puerta que se mantenga la cooperación entre los dos países o entre las dos comunidades que es necesaria para el desarrollo de las dos con lo cual las guerras pasan a ser una cosa todavía más difusa todavía más abstracta de lo que eran antes el general de los marines Kulak estableció hace unos años lo que él llamaba la guerra de los tres bloques y nos ilustra de alguna manera la complejidad del ambiente bélico ahora mismo él decía que las tropas podían estar en esta manzana desarrollando repartiendo ayuda humanitaria en la manzana siguiente de la misma ciudad en una visión de interposición de mantenimiento de la paz y en la siguiente manzana en un combate abierto con una insurgencia o con un enemigo las mismas tropas el mismo soldado con el mismo equipamiento tiene que ser capaz de transitar entre los tres estadios de intensidad de conflicto inmediatamente porque va a encontrarse en los tres de forma prácticamente simultánea con lo cual la guerra deja de tener un enemigo claro y deja de tener un objetivo claro pasa a ser algo absolutamente complejo para lo cual las fuerzas armadas tienen que dotarse de un material de tecnología punta y de un personal muy formado capaz de aplicar conceptos de derecho internacional de derecho penal aplicar los conocimientos tecnológicos necesarios necesarios para utilizar ese material y aplicar el sentido común necesario en cada momento para saber hasta dónde puede llegar para evitar que sus acciones tengan efectos indeseados otro concepto que surge paralelamente a este es el del cabo estratégico el cabo estratégico es alguien prácticamente en el último escalón de la jerarquía pero cuyos efectos son capaces de ocasionar una acción estratégica es decir los resultados las consecuencias de esos actos tienen efectos estratégicos ¿por qué? porque si tú coges a un cabo en Afganistán que vejando un cadáver de un afgano eso tiene una repercusión mediática que afecta estratégicamente a toda la misión de la OTAN o de la coalición de ISAF en Afganistán es decir la globalización de los medios y de las comunicaciones incide en que las decisiones que se toman en el escalón más bajo puedan tener repercusiones en el escalón más alto y pasa lo mismo en el sentido contrario en la guerra de Kosovo la orden de disparo de un misil de un avión que estaba atacando un convoy o un puente no la da el piloto la da el general que está viendo desde el cuartel general en vídeo lo mismo que está viendo el piloto y que con todos los datos de inteligencia que llegan al cuartel general le dice al piloto si puede disparar o no puede disparar luego las estructuras se achatan se acortan absolutamente y no hay prácticamente jerarquías es directo el escalón de mando que hay entre la cumbre y el ejecutor eso complica muchísimo evidentemente la formación de personal y la capacitación del personal porque tiene que ser capaz de moverse en todos los niveles de la decisión la Unión Europea se llama Peace Keeping Operations las otras de la Peace Support Operations esta es la definición que da OTAN de las misiones de paz de las tracciones de paz y habla de que son multifuncionales que deben estar conocidas de forma imparcial que no significa neutral sino que lo que estás haciendo es evitar favorecer a ninguno de los bloques a ninguno de los contendientes lo cual no significa que te laves las manos ante lo que suceda que es muy distinto normalmente se hace en apoyo de una organización internacional o se hace bastante menos en algún caso pero normalmente es Naciones Unidas de hecho la última revisión del concepto estratégico de la OTAN lo que hace es incluir incluir a la OTAN digamos como instrumento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la hora de llevar a la práctica las resoluciones de mantenimiento de la paz que te acuerde que implican a fuerzas militares y agencias diplomáticas y humanitarias y aquí viene una complicación añadida en cuanto a la formación de personal militar nosotros estábamos acostumbrados a tratar entre nosotros nosotros hablábamos con otros militares lenguaje militar no solamente el lenguaje militar sino la mentalidad militar que llevabas años asimilando desde que ingresas en Bacademia a partir de determinado momento se acaba eso tienes que empezar a colaborar con ONGs tienes que empezar a colaborar con diplomáticos en mi oficina somos dos militares y tres diplomáticos trabajando juntos no podemos permitir nuestro dibujo de llegar hasta un jefe que nos coordine a los dos no la coordinación se tiene que hacer en todos los niveles y por lo tanto la preparación que implica para el personal también es mucho mayor de la que había antes a los militares eso sí nos gusta mucho clasificar las cosas entonces hablamos de distintos tipos de operaciones de paz y van desde la diplomacia preventiva las medidas de establecimiento de la paz básicamente en función del consentimiento que haya por parte de los implicados directamente en ellas os dejaré la presentación para que lo veáis con calma básicamente en función del ambiente la finalidad las actividades que se realizan y las actividades militares que no tienen por qué ser las principales se dan unas circunstancias u otras entonces cuando hablamos de misiones de paz no es lo mismo hablar de una misión de mantenimiento de la paz que una misión de imposición de la paz incluso se basan como veremos ahora también en conceptos legales distintos puede ser el artículo 6 o el capítulo 6 capítulo 7 con lo cual cambia totalmente la naturaleza jurídica incluso de la misión que se está desarrollando a efectos Naciones Unidas también podemos verlo en función de la relación que hay entre el grado de consentimiento que dan las partes y la capacidad que tiene la fuerza normalmente las misiones de mantenimiento de la paz son consentidas por las partes en muy buena medida y no necesitan de unas grandes capacidades militares precisamente porque son consentidas si la capacidad de la fuerza es demasiado grande para una operación de mantenimiento la fuerza estará sobredimensionada lo contrario ocurre cuando estás imponiendo la paz necesitas una fuerza más sólida porque el grado de consentimiento de las partes es menor esto dicho así es muy fácil el problema es cuando pasas de una visión de imposición de la paz a una visión de mantenimiento de la paz y tienes que transitar de una estructura de fuerzas en las que te has llevado aviones de caza carros blindados y tienes que pasar a una en la que necesitas aviones de transporte y necesitas ambulancias porque cambia el concepto de la operación porque cambia el consentimiento que te da la fuerza entonces el tránsito ese es más complejo porque si lo haces demasiado deprisa tu fuerza se queda demasiado poco dimensionada infradimensionada para los requerimientos de seguridad de la misión y normalmente recibes bajas y si lo haces demasiado despacio estás manteniendo demasiados medios y dando una imagen demasiado agresiva en el país luego el tránsito es muy complejo de hacer entre los dos tipos de visiones a lo largo del tiempo también se va viendo como van cambiando efectivamente las distintas misiones como van adquiriendo un peso relativo distinto las funciones que se tienen que ir desarrollando esto creo que es un gráfico bastante autoexplicativo y eso os dejo la presentación y los vais viendo como decía antes las guerras no empiezan mañana a las 7 y media sino que se pasa de un estado de paz a un estado de desacuerdo de tensión de confrontación y en un momento dado estalla el conflicto armado pero no es que estalle de 0 a 100 sino que definimos un momento de principio del conflicto armado por cualquier circunstancia más mediática que otra cosa porque en realidad la curva estaba ya ascendiendo en esa dirección normalmente hoy en día la porción de conflicto armado suele ser muy pequeña las guerras duran muy poco como tales guerras como tales conflictos armados salvo que se permita el equilibrio de fuerzas a nivel internacional como puede ser el caso de lo que está ocurriendo en Siria normalmente las necesidades logísticas de los ejércitos y la intensidad la intensidad con la que se puede luchar ahora mismo con la potencia que tienen las armas hace que las guerras se acaben en cuestión de horas o de días en el caso de que tuviéramos una guerra cibernética probablemente estaríamos hablando de entre nanosegundos y milisegundos lo que duraría la guerra la capacidad de reacción es muy pequeña y en el caso del ciberespacio prácticamente nula para poder enfrentarte digamos directamente y tal cosa es que hagas una reacción dos semanas más tarde que ya es una guerra totalmente distinta en las guerras convencionales convencionales o no convencionales pero en el mundo físico cada vez se tiende más a eso la guerra de los seis días hoy en día es una guerra larga no sería sostenible una guerra de seis días entre dos potencias que tuviesen suficiente armamento salvo que tuvieran la capacidad para generarlo en la segunda guerra mundial sin ir más lejos los países fabricaban aviones y fabricaban tanques durante la guerra como churros muchísimos miles ahora mismo sacar un avión de caza de una línea de producción en el caso que tengas la línea de producción que casi ningún país la tiene te puede llevar para dos aviones una semana evidentemente o tienes menos de dos bajas de aviones por semana lo cual es impensable o al final vas perdiendo capacidad aeronáutica lo mismo pasa con cualquier otro tipo de armamento o tienes un suministro prácticamente infinito como pasa durante la guerra de los seis días durante esos seis días de armamento o la fase del conflicto es prácticamente la menos larga en duración la más larga curiosamente es la de estabilidad leí de esta mañana un artículo del general gobierno que es el jefe de las fuerzas armadas norteamericanas del ejército y él hablaba de que en realidad las guerras ya no tratan de destruir sino que tratan de crear las condiciones para una negociación y tratan de convencer en realidad las guerras se luchan en los medios de comunicación y los medios de comunicación entendidos en el sentido amplio incluyendo las redes sociales por ejemplo con lo cual es más importante la percepción de lo que está ocurriendo que lo que está ocurriendo realmente para un requisito básico para una operación de paz es que existan las comisiones de seguridad mínimas que es lo que proporcionan normalmente las fuerzas armadas para poder efectivamente llevar a cabo las labores de reconstrucción de desarrollo político y de ayuda humanitaria tú en realidad no estás atacando a país estás reconstruyendo su estructura política y social para que sea viable en el futuro la mayor amenaza que hay ahora mismo para los países desarrollados son los estados o las regiones no gobernadas o con insuficiente gobernanza lo que se llaman los estados fallecidos donde es más fácil que proliferen las amenazas transnacionales terrorismo evidentemente las ciber amenazas y también el crimen localizado en estados como Somalia que es el paradigma o Afganistán de un estado sin una gobernanza fuerte es donde nacen las amenazas para el resto del mundo esta transparencia me parece que es de hace intermedios todavía pero vamos básicamente nos muestra las operaciones en las que ha participado España como operaciones de ayuda humanitaria que serían estas las fuerzas armadas hoy por hoy son la institución del estado más valorada en todas las encuestas entre otras cosas porque la gente no siente que le afecten directamente de forma negativa al menos cuando otras instituciones las siente como más próximas pero también como mayor amenaza las misiones en el extranjero humanitarias y demanda de la paz que han hecho las fuerzas armadas han contribuido mucho a mejorar su imagen dentro de España y aún así probablemente de todas las que pongamos aquí no conozcáis más allá del 10% de las misiones que se han hecho como parte de OSCE que dije que había muy poquitas se hicieron estas misiones en Agorno-Carabaz es más que nada es una misión de observación por ejemplo en el conflicto entre Georgia y entre Azerbaiyán y Armenia como parte de la Unión Europea se hacen estas operaciones básicamente en la antigua Yugoslavia como parte de Naciones Unidas aparecen todas estas incluida la de ISAF ISAF como queráis en Afganistán desde las operaciones que se hacen en América Central con ocasión del huracán Beach o de algunos de los conflictos que ha habido allí o alguna de las primeras en las que participó el ejército del aire en Namibia con ocasión de la Lerra que tuvieron también con Nunca como parte de la OTAN que muchas veces está actuando como mediador de otra organización internacional como el mismo de los mestoantes y finalmente formando parte de una coalición como fue la fugaz de participación española en Irak o en libertad duradera también Seguramente como digo la mayor parte de las operaciones estas no éramos la mayor parte de conscientes de que habíamos estado implicados en total el número evidentemente ha crecido han pasado más de 100.000 militares españoles por estas misiones Esto como decía antes es una grandísima riqueza para nuestras fuerzas armadas que desgraciadamente a lo mejor no es compartida por toda la población en el sentido del contacto directo que tienes con la realidad de otros países y la sensibilidad que te despierta respecto a los conflictos reales Para España la base legal para la participación en misiones de paz está en el artículo 8.1 de la constitución que encina las misiones de las fuerzas armadas la revisión estratégica de la defensa la red de 2003 la ley orgánica 5.2005 de defensa nacional que define cuáles son las misiones de las fuerzas armadas incluyen las misiones de mantenimiento de la paz estabilidad y ayuda humanitaria en el punto 17 habla de la necesidad de que siempre que las misiones que se hagan en el extranjero no sean de defensa de los intereses directos de España tienen que o requieren de autorización previa del congreso lo de previa es un requisito que se ha digamos suavizado en el tiempo y bueno hay más requisitos que establece la directiva la ley orgánica y que de los que sale la directiva de defensa nacional 2008 evidentemente hay una también 2012 que lo recoge inmediatamente también ahora mismo España mantiene fuerzas fundamentalmente en tres sitios la participación en el arquivo de Yugoslavia está prácticamente extinguida estamos ahora mismo con si no me equivoco alrededor de 600 personas en Líbano en la operación de Unifil que está relativamente tranquilo o estaba relativamente tranquilo hasta ayer sabéis que hay otra misión de observadores en los altos del Bolán y que ayer los rebeldes sirios tomaron 20 me parece que eran rehenes filipinos puede ser que eran de esta misión mandándose el aplauso internacional como podemos y como podéis imaginar en Atalanta tenemos ahora un avión de patrulla marítima y un buque de acción marítima de última generación fabricado en España que es probablemente la pieza más eficiente de todas las que están trabajando en la zona Atalanta es una misión que se establece para curiosamente no para la vigilancia de los pesqueros españoles los atuneros ni nada de esto ni siquiera para la protección de las rutas marítimas de la energía y de las manufacturas que pasan por ahí sino en apoyo de la misión de Naciones Unidas de alimentos de a la población de Somalia entonces además de eso se dedican a estas otras misiones que hemos dicho en la base de Djibouti en un pequeño país está prácticamente es una un pequeño país ex-colonia francesa es donde están basados prácticamente todos los contingentes de los países que participan hay algunos que participan como Unión Europea otros como OTAN otros a título particular como caso curioso o como dos casos curiosos la primera misión internacional que hace China es con tres barcos los barcos de guerra y uno de aprisionamiento en la saguaria del Golfo de Arén es la primera vez que participan en una misión internacional protegiendo los intereses chinos de tránsito de sus barcos comerciales por la zona a título de curiosidad la primera vez que van no tenían los chinos no tenían ninguna experiencia en salir de sus aguas territoriales y tuvieron hasta casos de escorbuto en los barcos porque no sabían eso de mantenerse durante varios meses navegando no sabían cómo se hacía que en la rosa se les pasó y otra curiosidad más relacionada con el tema del derecho me imagino que conocéis el artículo 9 de la constitución de Japón un artículo que lo define como un país pacifista y que en realidad no tiene fuerzas armadas sino una fuerza de defensa la primera base que establece Japón fuera de su país desde la Segunda Guerra Mundial es en Djibouti para albergar los barcos y aviones que están participando en defensa de los intereses japoneses dentro de las operaciones que se desarrollan allí contra la piratería la tercera misión es la de ISAF donde bueno estamos ahora mismo en pleno proceso de repliegue de las fuerzas españolas acaba de cerrarse los torres de atrás uno de los puestos avanzados que teníamos en la provincia de Bagdís básicamente estamos en la zona oeste del país en la base de Erat que es la capital de la región oeste y en la capital de la provincia de Bagdís que es Kaleinau y teníamos dos puestos avanzados en Gokur y en Udina la misión fundamental es la protección de la ruta de la carretera de Afganistán la Ruin Rojo es la M40 de Afganistán que abarca todo Afganistán que ha puesto como solo tienen una pues abarca es una circunvalación que le da la vuelta a todo Afganistán cuando digo carretera a lo mejor estoy exagerando pero vamos para entendernos como los italianos que le llaman superestrada a cada cosa que también hay que verla de hecho la carretera se está construyendo una de las misiones que han estado haciendo las fuerzas españolas es construir esa carretera de circunvalación de todo el país la ruta de la seda efectivamente era una ruta de la seda era la ruta era la única que había es el único camino que había por cierto el pasaport era donde están donde se van a quedar los españoles cuando terminemos el repliegue va a ser el sitio donde seguramente nos queremos según las declaraciones del ministro de defensa la intención es permanecer a partir de 2014 con un pequeño contingente allí siguiendo ayudando en el proceso de transición de Afganistán hacia un estado sostenible por sí mismo e integrado dentro de la comunidad internacional son países que en realidad por sí mismo no pueden hacerlo necesitan de la ayuda de la ayuda internacional para la OTAN la OTAN del trato de Washington que es el que la crea tiene el artículo 5 de defensa colectiva que lo que establece lo que establece es que todos para una y no para todos que la agresión a uno de los estados miembros implica la atracción de todos los demás miembros solamente se ha activado una vez que es a raíz de los atentados en Washington y en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y no se hizo a petición de Estados Unidos sino a petición del resto del resto de los aliados que se sintieron en la obligación moral de colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo global se ha solidificado otra vez más que yo sepa curiosamente ¿sabe alguien cuándo? en 2007 en unos ataques de denegación de servicios distribuidos en Estonia unos ataques cibernéticos que se desarrollan contra Estonia no llega a activarse el artículo 5 pero nos da una idea de la seriedad que tuvieron los ataques contra el resto Malvinas nunca se pensó utilizar Inglaterra ¿no? ¿Cómo? Para llegar a Malvinas nunca se pensó meterla en Malvinas No entre otras cosas la OTAN funciona por consenso es decir por unanimidad de sus miembros nunca habría salido activado entre otras cosas porque en aquella época lo único que operaba dentro de la OTAN era el artículo 5 el artículo 5 restringe las operaciones de la OTAN al territorio o restringía las operaciones de la OTAN al territorio propio y no a todo en realidad porque hay ciertas zonas en España en concreto que quedan fuera y por ejemplo en el caso del Reino Unido el Atlántico Sur no está incluido dentro del tratado de la OTAN es bueno hasta 1989 hasta la caída del burro básicamente es lo que se emplean y muy curiosamente aparece yo creo una aberración jurídica que es la definición de las misiones no artículo 5 o sea jurídicamente esto no lo sé a mí me parece que tiene un encaje complicado que no lo tiene entonces básicamente las operaciones no artículo 5 lo que permiten es la actuación fuera de área de la OTAN es decir permitirían efectivamente a partir de ese momento se definen con ocasión de las operaciones en Tugoslavia que estaba fuera del territorio de los países de la Alianza entonces ya no se trataba de una reacción defensiva a un ataque a tu territorio sino que tú eras proactivo por decirlo con el vocabulario que se emplea en estos casos y adelantabas digamos tu defensa en realidad tiene perfecto sentido en un mundo en el que deja de existir la distinción entre seguridad y defensa o se vuelve bastante poco clara y la distinción entre interior y exterior tiene bastante sentido que la defensa no se transcriba únicamente a tu territorio pero esto nace no como consecuencia del razonamiento de que deja de tener sentido el circunscribirte a esto sino imponiendo de alguna manera las operaciones no artículo 5 para un caso concreto en el caso de Yugoslavia básicamente lo que hemos venido a decir cómo van naciendo dónde se van estableciendo y suponen una reinvención de alguna manera del concepto de la OTAN OTAN ya no es una organización defensiva sino un proveedor o pasa a dar el primer paso para autodenominarse proveedor global de seguridad concepto que también tiene un encaje complicado por eso OTAN de alguna manera subordina o pretende subordinar sus actuaciones fuera de área a un mandato de Naciones Unidas como establece en las últimas estrategias que los últimos conceptos estratégicos que maneja esta es la legislación aliada los que están ahí puestos que van definiendo las distintas doctrinas las las NAC5 CROW son las Non-Archicum 5 Operations ¿no? Crisis Response Operations y son todas estas no solamente se trata de la evolución de la Poder de la Paz sino que estamos hablando por ejemplo de operaciones de extracción lo que normalmente se llaman operaciones NEO operaciones de Non-Combatant Occupation Operational Operations por ejemplo operaciones de evacuación de una como la que hizo China en Libia evacuando a 33.000 nacionales chinos cuando estalla la revolución en Libia y se dedica a evacuar a su personal de una zona de guerra entonces hay todo un abanico de operaciones que puede realizar la OTAN bajo el paraguas de las operaciones no artículo 5 estos son los principios de las operaciones vienen a ser otra vez los mismos que hemos visto antes llaman la atención a lo mejor la legitimidad y la credibilidad es absolutamente fundamental la credibilidad de una organización hoy en día es realmente lo que le da el mandato para hacer las operaciones en Afganistán por ejemplo en muy buena medida siempre se ven mediatizadas por la influencia que pueden tener sobre la credibilidad de la operación el uso de los las arrabes no tripuladas de los drones por ejemplo pueden estar minando la credibilidad e incluso atentando contra la legitimidad o la legalidad en algunos casos del derecho internacional aplicable por el traspaso de fronteras con lo cual las operaciones que se realizan por OTAN y por Regiones Unidas en general son muy sensibles a estos temas de legitimidad y de credibilidad sin embargo evidentemente para seguir haciendo su función la función de la OTAN sigue siendo la defensa de los países miembros necesita igual que los ejércitos de todo el mundo mantener sus capacidades para operar en todo el espectro de los conflictos es decir desde repartir mantas y bocadillos hasta una guerra nuclear la OTAN y los ejércitos el gran reto que tienen marcado es con unos medios cada vez más reducidos tengamos en cuenta que la OTAN tiene sugiere a sus miembros que no se dedique menos del 2% del Producto Interior Bruto a defensa y España está alrededor de un 0,56 ahora mismo es decir estamos prácticamente cuatro veces por debajo del presupuesto que deberíamos tener según las guías de OTAN con esos escasos medios hay que seguir manteniendo las capacidades de defensa física y tradicional del territorio del país y hacerse cargo de todo este otro tipo de misiones además de misiones de diplomacia de defensa y de tener en cuenta factores como la credibilidad la ejecutividad y otros que también requieren recursos y que condicionan el uso de los que tienes haciéndolos muchas veces menos eficientes por lo menos en cuanto a la operación propiamente dicha la OTAN creó las Nature Reaction Forces en su día que son unas fuerzas que no son creadas específicamente para esto sino que se agrupan son 60.000 personas que están dedicados a responder en un momento dado ante una crisis son parte de las fuerzas de los países que se van poniendo de forma rotatoria a disposición de la OTAN para atender a una crisis la única vez que se activa la activa España precisamente en respuesta al terremoto de Pakistán en 2005 si no me equivoco la Unión Europea esto son la legislación aplicable a las misiones de paz en la Unión Europea incluida la estrategia europea de seguridad que redacta en su día el equipo dirigido por Javier Solana y el informe sobre la implementación de la estrategia de la pedia de seguridad que viene a ser la revisión de una revisión de esta estrategia de 2003 que también dirige Javier Solana en 2008 Europa aspira según esto a ser un actor global y por lo tanto a contribuir y está establecido así tanto en la doctrina española como en la doctrina de prácticamente todos los países de Europa que una de las funciones o de las aspiraciones que tiene el país es contribuir a un nivel de gobernanza global entre otras cosas porque esa gobernanza global repercute necesariamente en el bienestar y en la seguridad de cada uno de los países voy más rápido para las misiones son las misiones que crea la Unión Europea directamente para hacer frente a las misiones humanitarias Petersburg no es un país es un hotel que es donde se reunieron para diseñar las misiones y estas son las operaciones que ha llevado a cabo la Unión Europea las azules son civiles y las verdes son militares las que están en negra están activas o están en enero de 2012 y las que no están en negra o están en blanco son las que están ya finalizadas como viene no sé si lo leéis bien desde el fondo en cualquier caso veréis que hay algunas duplicidades con otras operaciones que se llevan a cabo por parte de otras de otras organizaciones legislación aplicable respecto a Naciones Unidas es muy fácil encontrar toda en internet el informe de Brahimi muy curioso porque Brahimi después es el negociador argelino que está mediando en el conflicto de Siria curiosamente que sustituye a Kofi Kofi no más de misiones esas son las misiones de la ONU y un repaso rápido a las misiones que están actualmente en vigor de ONU empezamos con bueno empezamos con Minuso que es una misión de las más antiguas en realidad del conflicto del Sáhara desde el 75 a la espera de una resolución sobre el estatuto final del Sáhara Occidental bien como parte del Reino de Marruecos bien como entidad independiente y evidentemente que se ve muy afectada por los actuales acontecimientos en el Sáhara en Marí en Mauritania y donde el frente polisario está teniendo un papel también activo esta serie de Minuso la siguiente Unamir está en esta zona de Darfur se crea de nuevo por una disputa entre agricultores y ganaderos básicamente y por problemas también factores energéticos entre la zona de Chad y de Sudán tuvimos también destacados ahí creo que eran dos aviones y algunas tropas haciendo interposición y reparto de ayuda era muy significativo cuando nos explicaban el caso la distancia entre las dos principales ciudades era un insulto eran 20 minutos de vuelo o 16 horas de carretera entonces los aviones jugaban un papel realmente importante por eso incido en esto porque estamos acostumbrados a la mentalidad europea o occidental en general de pensar en llanuras y pensar en grandes autopistas en estos países muchas veces el tener un avión o el tener un helicóptero supone una diferencia enorme entre llegar o no llegar un mic la que tuve un muy discreto papel en su día es la United Nations Mission en Kosovo Kosovo también daría para una conferencia completa en el terreno del derecho y en algunos otros terrenos en el de las relaciones internacionales me están grabando un mejor momento y machacos Minusta es la operación favorita de muchos con respecto a Haití en principio con el tema del terremoto y después con los disturbios que hay es una operación en la que despliega en el otro lado por Galicia en este caso por Castilla o un barco similar estos barcos tienen unas características igual que el Juan Carlos I el portaaviones que nos queda digamos después de el escoace o de la retirada del principio de Asturias estos barcos los anclas en puerto y son capaces de depurar agua suficiente para toda la ciudad en la que están anclados y de producir energía eléctrica para estamos hablando de ciudades como Puerto Príncipe para toda la ciudad como Puerto Príncipe con lo cual no solamente estás proporcionando el mayor hospital que tiene la ciudad sino que también estás proporcionando el mayor cuerpo de bomberos la mayor central eléctrica la mayor depuradora de agua y todos los servicios básicos que necesitan la ciudad como esta luego los barcos españoles prácticamente todos ellos construidos por Navantia de producción nacional que se están vendiendo perfectamente por ahí se están exportando Australia ha comprado Australia nada menos que Australia ha comprado dos barcos como el Juan Carlos I aparte de las labores propias de la defensa tienen otras funciones también igual que los aviones del ejército de aire de ahí lo que comentaba antes yo de la dificultad de ir embarcado en un barco de estos por ejemplo y tener que ser capaz de convertirte en bombero o en ingeniero o en albañil o estar haciendo una operación de guerra convencional total la formación del personal evidentemente cuando estás muy lejos de tu país y estás representando además no solamente a España sino en muchos casos a Europa o Occidente es muy distinta al de los abogados que había hace unos pocos años Iberia es uno de los casos en los que la guerra civil se basaba como decimos antes en esa maldición de los recursos o enfermedad holandesa y estuvieron Iberia que debería ser el país modélico en cuanto a la igualdad el respeto y pues en toda una guerra civil exactamente igual que Costa de Marfil era el caso que cuando Leonardo de Capri habló con los con los diamantes de sangre empezaron a cortar árboles de maderas preciosas para financiar la guerra civil en este caso tenemos otro de los temas que hemos tocado antes ya muy Kashmir nosotros simplificamos lo llamamos a todo Kashmir es una zona dividida entre China Pakistán e India y que ahora mismo sigue teniendo gran importancia sigue teniendo gran importancia y gran actualidad Tariq Talibán Pakistán el TTP uno de los grupos terroristas más importantes que hay opera aquí opera en Afganistán se forman en un sitio se forman y operan en el otro luego estos al mismo tiempo son los responsables de los atentados por ejemplo de Mumbai de los hoteles que pillaron descalza a nuestra entonces presidenta de la comunidad un mit en el distinto de este en Indonesia aquí estaban llevando los aviones indonesios a sus fuerzas mientras nosotros estábamos repartiendo ayuda militar en Vandache UNSO es una de las misiones que hay en Oriente Medio en la zona de alrededor de Israel hay varias esta es la que se acaba de crear con la división de Sudán y Sub-Sudán para intentar mantener la zona fronteriza que coincide casualmente con que es la zona petrolífera la zona de Abel es la zona en disputa ahora mismo por los dos países un mit que es la lista dentro de Sudán del Sur intentando darle una oportunidad al país para que empiece a desarrollar sus instituciones y convertirse en un país viable Monusco Monusco tiene bueno esto de Misión Imposible tienen la misma banda sonora prácticamente la República del Zaire es un país enorme Monusco intenta bueno la zona la zona más conflictiva es la de los Quibus Quibus del Norte Quibus del Sur ahí están los mismos Hutus y Tutsis que se estuvieron masacrando mutuamente en Ruanda pasan al otro lado y detrás de todo este conflicto está fundamentalmente las minas de Coltán con vita y tanotanita me parece que es la mezcla de los minerales que se utiliza en las baterías de los teléfonos móviles por ejemplo y los diamantes el país probablemente más rico por metro cuadrado en recursos naturales del mundo es la República Democrática del Congo por lo tanto es el más deseado de los países y el que más pueblos tiene y el más muertos Unisip el 37% norte de Chipre está en manos turcas hay una frontera hay varias bases británicas todavía en la isla y sería muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional hablar de las implicaciones que tiene el hecho de que Chipre sea una isla y de que esté dividida en dos en los yacimientos de gas y petróleo que se han descubierto en la cuenca mediterránea de Baltina que se llama entre Chipre Israel Siria y Yíbal y la interpretación sui generis que hace de la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar Turquía con respecto a la zona económica exclusiva que pertenece a los territorios insulares evidentemente cuando tu país está rodeado de islas griegas y tú eres turquial tu interpretación es que las islas no tienen aguas territoriales ni nada partido entre otras cosas porque tú te quedas sin agua esta historia de sino entonces es un posible nuevo foco de conflictos en el momento en que empiezan a explotarse los recursos que acaban de descubrirse que están empezando las prospecciones Unifil es donde tenemos actualmente a unos 600 soldados o unos 600 militares españoles están en la zona más grande en la zona norte y cuidando la frontera del río Litani que separa la zona de mayor presencia de Hezbollah en Líbano del resto del territorio del Líbano Hezbollah aparte de esto evidentemente tiene implantación en el mismo Beirut pero la zona entre el río Litani e Israel es la zona donde normalmente se producen los enfrentamientos entre los dos países lo que están haciendo es delimitar lo que llaman la línea azul de demarcación provisional entre Israel y Líbano los conflictos están por no por la valla un metro más a la valla un metro más acá pero siguen existiendo siguen existiendo y vuelve a estar en muchos casos menos aquí pero más en en la de los altos del Golán donde precisamente ya han secuestrado a los a los cascos azules el agua vuelve a estar detrás del conflicto por los altos del Golán los altos del Golán efectivamente es una zona elevada es una zona estratégica desde la que se domina el acceso a la capital de Jordania el acceso a Damasco desde donde podrían dominar el acceso a Israel pero también es el nacimiento del río Jordán y de los acuíferos de la zona que alimentan prácticamente a toda la población israelí y en su caso palestina de toda la zona israelo-palestina intento no ser políticamente incorrecto en ninguna manera evidentemente UNAMA la misión en Afganistán que pretende extenderse bastante más allá de 2014 cuando se retire la misión de ISAF y cambio de denominación para cambiar también de misión de una misión de combate y de asesoramiento a una misión de simplemente apoyo una más seguida probablemente también presente en años sucesivos hasta que Afganistán sea viable por sí mismo o se acabe en los recursos o el interés por mantenerse allí la zona en la que está España concretamente que mencionaba antes ahora mismo estamos en Carlinau y estábamos en dos puestos avanzados cerca de Carlinau los planes son un repliegue hacia Carlinau la capital de la provincia de Bactis a lo largo de este año y posteriormente centrarnos en ERAD donde está el aeropuerto y desde donde se seguirán manteniendo las operaciones hasta 2014 y después de 2014 ya con la nueva denominación en función de los acuerdos que tome la siguiente reunión ministerial en la Alianza Atlántica de la Junta bueno creo que he dejado muy poquito tiempo como tres minutos para preguntas pero estoy dispuesto a alargarme otros minutos o minutos por lo menos para comentar con vosotros lo que queráis muchísimas gracias por el interés creo que no solamente me beneficia a mí cuando me pague la universidad en su día sino que el conocimiento mutuo de los puntos de vista de la comunidad académica y de la comunidad militar son de beneficio para todos y como hemos visto antes cada vez más estamos trabajando juntos tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales en proyectos de seguridad y en proyectos en general tendentes al bienestar y al progreso de la comunidad tanto nacional como internacional así que muchas gracias a todos comentario preguntas dudas cuando se decide por ejemplo que la misión tiene que ir para la imposición de la paz en que qué actor lo decide cuando lo decide la organización que entra en función del consentimiento de las partes entonces se determina si esta aplicación en el artículo del capítulo 6 o el capítulo 7 de la carta de Naciones Unidas en función de si las partes digamos te invitan a mediar entre ellos o tienes que entrar a interponerte asociando eso va la entidad y las características de las fuerzas que te llevas y todo todo el planeamiento que eso lleva el planeamiento militar es probablemente conozco el proceso de planeamiento y de toma de decisión de la empresa en general y el planeamiento militar el planeamiento militar es muy riguroso y tiene probablemente incluso más flexibilidad que el de la empresa aún así evidentemente la logística asociada a una misión de estas implica que tienes margen para equivocarte pero cuanto menos lo utilices más millones que ahorras al elario único y tengamos en cuenta que si un litro de combustible cuesta en la base de Getafe un euro el mismo litro de combustible puesto en un avión cisterna encima de Alganistán cuesta 150 euros porque hay que llevarlo hasta allí porque hay que pagar el avión cisterna por las condiciones de seguridad por el proveedor al que se lo tiene que comprar luego evidentemente la seguridad es siempre cara si alguien cree que puede prescindir de ella para cualquier cosa que lo intente ¿ese confío desde donde los proveedores donde están? eso está en función de mil variables de las condiciones del país en el que estás operando que te impone un proveedor concreto si estás tú si estás operando desde un país que tiene sus propios proveedores lógicamente tienes que hacer porque tiene un contrato exclusivo con esos proveedores tienes que comprarlo hay un montón de variables no solamente legales sino comerciales y políticas que influyen en donde se tiene que comprar no el combustible sino casi cualquier cosa en el caso de Afganistán no hay probadores no en el caso de Afganistán evidentemente no pero vamos en el caso de Afganistán tienes que llevarte el combustible allí o comprarlo en Nurekistán que produce combustible hacer los análisis correspondientes de control de calidad con equipos que tienes que trasladar allí para hacer esos análisis montarlo en una cisterna que consume a su vez el mismo combustible evidentemente el precio se dispara para cualquier cosa el traslado de de un avión allí consume el combustible de llevar al avión el de un helicóptero por ejemplo consume el combustible del avión que lleva al helicóptero porque no puede ir volando un helicóptero hasta allí entonces la logística militar es muy muy compleja y cada vez más en cuanto a los repuestos se tiende a que las unidades a que las piezas y que los los equipos sean lo más homogéneos posibles para todos los aliados pero evidentemente entran consideraciones de industria nacional también si los franceses se llevan el Rafal y los ingleses se llevan el Eurofighter la comunidad de piezas que tienen para el mantenimiento de los dos sistemas es mínima con lo cual se tienen que llevar tienen que desplegar dos veces la logística de esos aviones pero consideraciones políticas nacionales y industria obligan a que vayan con esos aviones entonces la parte militar no no se preocupa o no tiene nada que decir con respecto a ese tipo de consideraciones pero si sufre muchas veces las consecuencias de decisiones políticas comerciales o legales que le afectan en los despliegues los despliegues evidentemente todos los despliegues llevan su asesor político y su asesor legal es una pieza fundamental es una pieza fundamental y os invito a explorar la vía del cuerpo jurídico militar o de como reservistas voluntarios o bien entrando en organizaciones internacionales explorar la vía de los asesores jurídicos para operaciones militares para un internacionalista por ejemplo debe ser realmente apasionante la cantidad de implicaciones que tienen los tratados el cambio de escenarios constante en el que te estás moviendo es un tema realmente complejo y desde el punto de vista muy interesante eso eso viene justamente al final el campo laboral para los civiles como quien lo organiza nacer la sintonía o el caso maritano o tal o hay ONG también que participan hay ONG que participan lo que pasa es que las ONG hay algunas que tienen servicios jurídicos hay algunas que son dos personas entonces si no coincide que uno de los dos sea abogado pues no tiene servicios jurídicos no puede costeárselo normalmente los asesores legales son parte de Naciones Unidas no son parte de Naciones Unidas van como parte de Naciones Unidas pero no necesariamente son personal de Naciones Unidas sino que los designan o bien los países o bien Naciones Unidas de un pool de personas no sé exactamente la forma de aplicar de postularse para el cargo pero creo que es una opción realmente interesante y que para gente inquieta como evidentemente no hay que ser para estar aquí es muy atractiva en el sentido de la cantidad de oportunidades que te da para conocer o para profundizar en un montón de temas absolutamente dispares porque date cuenta que cuando eres el asesor legal de una operación de mantenimiento de la paz en Afganistán tú eres el ministerio de justicia de Al-Botan allí o sea tú eres la ley allí eres el intérprete de la ley allí no la ley eres el intérprete de la ley allí eres el que tiene que abarcar absolutamente todos los campos que se dan allí tanto de relaciones internacionales como a nivel interno los problemas legales que puedan surgir ¿Pues hay una pregunta? Una pregunta bueno es una pregunta un poco general más que nada es una opinión me ha gustado la privatización de la seguridad y quería preguntar su opinión la privatización de la seguridad es una consecuencia de de la difusión de lo difuso que se ha vuelto el concepto de seguridad y de la globalización evidentemente las administraciones responden a un ritmo que a veces no es o incluso en el aspecto legal o más incluso en el aspecto legal no se adapta a las circunstancias del momento con la suficiente rapidez con lo cual aparece nichos de mercado para otras organizaciones que proveen esos servicios que son necesarios para las empresas que si están operando globalmente antes de que se produzca la adaptación el problema es que estas organizaciones privadas de seguridad muchas veces no tienen asesores jurídicos vamos si tienen asesores jurídicos pero no los utilizan para eso sino para otras cosas operan al borde de la ley del lado de allá normalmente es peligroso pero al mismo tiempo es consecuencia de las inercias que hay a nivel de administración y sobre todo en el caso de la justicia que se mueve particularmente lenta en estos espinosos asuntos el caso que más me conozco es de la convención de la ley del mar ¿cuánto se tarda en elaborar la convención de la ley del mar? para cuando terminas de elaborarla ¿cuántas excepciones hay a la norma? y cuando terminas con las excepciones ¿quién la ratifica? y si hubiéramos terminado con las ratificaciones y hay algunos países muy importantes que todos conocéis que no la han ratificado ya están saliendo circunstancias absolutamente novedosas que dices bueno ¿y esto cómo aplicamos aquí la convención? con lo cual el ritmo acelerado de la globalización y de la tecnología ahora mismo está imponiendo condiciones para las que ni las administraciones ni los sistemas legales tienen respuesta hasta bastante tiempo después las organizaciones de seguridad privadas son desde mi punto de vista absolutamente particular como todo lo que he dicho desde mi punto de vista absolutamente particular son un peligro potencial y una fuente de inestabilidad futura en distintos escenarios porque estas organizaciones se crean crecen se reproducen pero luego hay que matarlas y es muy difícil entonces si no existe un nicho de mercado lo crean me imagino que estamos bastante de acuerdo si un poco con el tema de la atribución de responsabilidades y todo eso de ese tema también del interés que pueden llegar a desarrollar un interés en hablar del conflicto igual que se habla de que las empresas de al momento también tienen intereses en los conflictos logramos también en la responsabilidad del Estado en mi caso está muy clara yo me pongo el uniforme y la responsabilidad del Estado está muy clara ahí ya empezamos a bordear la ley a tener que hacer muchas interpretaciones luego además de proteger bueno son negocios porque en Miracos muchas veces estaban protegiendo industrias y negocios distintas y extranjeros multinacionales pero luego también no se pueden en cierto modo ser usadas para allá donde no se pueden mandar tropas porque está un poco más visto como algo puede estar pasando en Somalia así se están utilizando como se está subcontratando la seguridad el peligro de una reducción excesiva de los presupuestos de defensa y de interior de los países desarrollados en concreto en Europa uno de los peligros no el mayor pero uno de los peligros es que abre precisamente un mercado la reducción de capacidades por parte del Estado abre un mercado a empresas que de alguna manera y es muy fuerte rompen el monopolio del uso de la fuerza por parte de los Estados es muy preocupante la definición de Estado es aquel que detenta el monopolio del uso de la fuerza en el momento en que te cargas eso te has cargado el Estado te has cargado Vesfalia yo estoy convencido de que Vesfalia está ahí hay concha si no se ha muerto ya está está muriéndose pero evidentemente eso tiene implicaciones a medio y largo plazo que posiblemente no estamos a la misma todavía a calidad de la vida que se ha muerto